Amén, amén. Señor bendiga a todos y estamos agradecidos al Señor que nos dé un tiempo así para reunirnos. A veces nosotros podemos pensar que son normal las cosas, no, porque si fuera por el deseo de Satanás, pues Él seguiría aplicando lo que aplicó en las ciudades y lo aplicará en la gran tribulación. Pero es la bondad de Dios de darnos libertad religiosa. Y bueno, si fuera también que Dios no estuviera teniendo esos poderes de ira, de enojo, del infierno, pues no. Hay muchos que ahora quisieran operar como Roma, pero gracias a que Él descendió y colocó un pie en la tierra, otro pie en el mar, puede haber libertad para adorarlo, para servirle. Pero también hay de nosotros si no podemos estar agradecidos y expresar con otros hechos cuánto valoramos lo que Él está haciendo por nosotros. De darnos libertad para adorar, de darnos su palabra, darnos un compañerismo que de verdad humanamente nunca lo hubiésemos tenido. Si fuera por nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, tuviéramos un compañerismo errado. Pero Dios nos ha provisto un compañerismo correcto con hermanos de muchos lugares. Y de verdad que hay razones para darle gracias al Señor. Que el Señor nos bendiga grandemente a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, en diferentes países, donde Dios nos permite tener su amistad, su compañerismo. Y es un ánimo para nosotros, ¿ve? Una bendición grande y unos a otros podemos decidir ser una bendición el uno para el otro. O podemos dejar que el diablo haga de nosotros una maldición también. Por eso es importante que nosotros seamos conscientes de cómo operar en este día. Que el Señor los bendiga a todos nuestros hermanos en México. Que el Señor los bendiga grandemente. Algunos de ellos hemos conocido allá. Podemos ver, hermanos, cómo es que en su corazón aman la palabra del Señor. Aleluya. Igual, hermanos, hay algunos hermanitos en Chile, en las hermanas. Señor los bendiga también. Aleluya. Igual, hermanos, en Argentina. Muchos tal vez ven y dicen, Uy, mira, están haciendo una religión, una dominación, están haciendo esto. Tienen derecho la gente de hablar, hermano. Tienen una boca, son libres de decir lo que ellos quieran. Pero lo que nosotros debemos preocuparnos no es lo que la gente dice. Si no, lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón estamos luchando por ser una gran religión, podríamos hacerlo. Pero yo no estaría ahí. Pero queremos clamar, danos, Dios, el compañerismo real, verdadero. Y que realmente sea aquello que sea una bendición en nuestro corazón. Y para cada creyente, para cada corazón de hijo de Dios. O Dios, bendiga a tus hermanos en Argentina. Oh, hermanos, de repente son poquitos ahí a pocos acá. Jamás su deseo sea ser muchos, ser pocos. Que nuestro deseo sea real, compañerismo. Porque un solo hijo de Dios. Oh, hermano, ¿cuánto? A veces uno se acompleja. De repente un predicador puede tener una iglesita de cuatro, cinco, de ocho. Dicen, no, iglesia soy. No es cantidad. Uno solo puede marcar la diferencia. Ese súper compañerismo que había allá en Babilonia. Babilonia era de, ¿cuándo? Tres jóvenes, por ahí el que era el medio líder de ellos, Daniel. Cuando se reunían en tremenda iglesia de cuatro personas. Pero hacían temblar Babilonia. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Entonces, no operar como el sistema o la mente humana. Si no buscar hallar la aprobación de Dios. Entonces, jamás vamos nosotros a violar la voluntad propia de cada persona. Si cada persona desea criticar, desea menospreciarlo a usted. Pues tiene derecho de hacerlo. Ni Dios lo va a impedir. ¿Ve? Hermano, entonces, ¿qué hacemos? Nuestra preocupación, si debe ser muy seria, que nuestro motivo y nuestro objetivo sea el correcto. Nosotros a veces no entendemos cómo Dios nos ha bendecido de esta manera. ¿No? Hermanos, amigos, que uno va, de verdad, hermano, donde vamos nos sentamos alrededor de la palabra, es tremendo. No entendemos cómo Dios lo ha hecho. Pero estamos agradecidos al Señor por ello. Y seguro que Dios nos da más, más nos va a demandar. Sino que a veces no entendemos, no somos conscientes de lo que está pasando. Porque Dios hace las codas y Él se retira. Él no es un vanaglorioso. Él no podría decir, miren, por mí pueden reunirse. No. ¿Ve? Pero deberemos nosotros saber por qué podemos reunirnos en libertad. Sí, hermano, que Dios los bendiga a todos nuestros hermanos en Argentina. Ellos también, bueno, hasta donde sabemos, hermanos, ahí en Buenos Aires, en Mar del Plata, en La Pampa, en Argentina. Amigos que Dios nos da por causa de la palabra. Después podemos tener amistad por vínculos humanos o por ser un poco de repente muchos carismáticos, amigueros, ¿eh? Y tantas cosas. Pero por la palabra eso es para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Igual, hermanos en Ecuador, hermano. Hemos visto como Dios, hemos sido testigos como Dios ha hecho su obra ahí. De manera especial, hermanos en diferentes lugares. Que cuando nos juntamos, ¿no? ¿Qué importa si es a tres, cuatro de la mañana? Si uno quiere amanecerse. Nos despedimos diez, quince, veinte veces y todavía no nos vamos. Es muy bonito, compañería. ¿Sí? Aleluya. Estamos muy contentos por ello. Hermanos en diferentes lugares de Ecuador. Es paradójico, ¿no? Como es que no nos hace difícil invertir tiempo, gastos, o los hospedajes a veces un poco difícil. No nos molesta eso. Somos felices alrededor de la palabra. ¡Sí! Pero no es Dios uno aquí, otro allá, otro allá, sí. Es que es bueno. Igual, hermanos también, un poquito lejos, ahí en Ecuador, en Galápagos, yo tengo en mi corazón un gran deseo que Dios los bendiga a ellos. Estuvimos como dos oportunidades por ahí, yo sé que a veces ellos un poco pueden acomplejarse, estamos lejos, a veces el internet funciona, a veces no. No creo que Dios haga algo con nosotros, somos tan poquitos. No es eso, hermano. Yo estoy persuadido que cada creyente, dijo el hermano Branca, puede ser una ancianita de ochenta, noventa años que apenas puede caminar, pero sin su corazón. ama a Dios y su palabra. Cuando el diablo lo ve, tiene que retirarse. No es la fuerza o la debilidad que tengamos por fuera, es que en nuestro corazón amemos a Dios y a su palabra. Que Dios los bendiga también, a sus hermanos también, en Manaví, en diferentes lugares. También hay algunos hermanos por Otavalo, me estaba comentando ayer, hermano Matías, que hay hermanos que a veces no se pueden conectar por internet, pero por celular, o a veces los audios. Están bien contentos, son hermanos un poco lejos de Otavalo. Hagamos algo que ayude a otros, que los una con Dios. que los una con Dios. Dios no está interesado, hermano, ah, sí, tiene que ser el mismo aquí y a ver tu ofrenda y a ver, no, hermano. Dios, Dios, Dios no está necesitado de nosotros, nosotros estamos necesitados de Él. Nosotros tenemos necesidad de Él y que el sentir que estuvo en Cristo esté en nosotros. El Señor los bendiga grandemente y hoy por hoy nos da la oportunidad de poder predicar, pues hagamos algo, si mañana Dios puede hacer algo con alguien mejor, alguien puede hacer mejor las cosas, bien, porque ¿quién puede imponerle a Dios? No, 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 Señor, a mí nadie me saca y esto como Saúl. No, solamente seamos fieles en cada oportunidad que Dios nos da. Amén. Igual, hermanos, en Perú. La verdad que yo mismo me sorprendo porque, bueno, nuestros amigos a veces, a veces dicen, bueno, no estamos de acuerdo contigo, tú no te sujetas a nuestro liderazgo y así es que nadie va a darte el púlpito que prediques. Bien, yo no tengo ambiciones de ningún púlpito, hermano. Si aquí mismo, ve, ya la gente no tuviera, ya no fuera bendecido, ¿para qué? Poder entrecarnos en algo, ¿no? Pero de una manera, no sé, hay hermanos que también todavía quieren otro compañerismo, tenemos hermanos en Lima, nuestros hermanos en Olmos, en Bucalpa, Trujillo, de que Dios los bendiga a todos. y igual, hay hermanos en diferentes lugares, Salvador, Brasil, Dios los bendiga. Y bueno, aprovechemos cada oportunidad en sinceridad y de todo corazón de entrar en las Escrituras. Hay más, todo lo que hemos avanzado, es como una lluvia de enseñanza, la lluvia que trae el nacer de cada planta, luego se vuelve más intensa para fortalecer y hacer más fuerte el crecimiento, para dar facilidad a las raíces, ablandar la tierra para que las raíces puedan jalar sus nutrientes. Y cada día la lluvia va más, más, cuando empieza a venir la espiga y a formarse el grano, entonces la lluvia se vuelve más fuerte, esa lluvia temprana y tardía juntas para darle al trigo todo su nutriente que necesita, todo. Entonces es lo mismo, oh hermano, es plantas en crecimiento para llegar a su madurez total, para llegar a la hora de la cosecha. Debe interesarnos lo que Dios sabe que nosotros necesitamos y sabiendo Él que necesitamos en este día, hizo un plan, un programa de que para este día según la Biblia nosotros necesitamos el misterio de Dios, la revelación de la palabra, los siete sellos. Hicimos amén, no, pero queremos nosotros solamente la vida de Cristo, nada de misterios. Dijo el hermano Branja, si usted no quiere el misterio, no quiere a Cristo, porque Cristo es el misterio de Dios revelado. No hermano Branja, yo no creo en revelación, pues no cree en Cristo, porque la única iglesia que Él dijo que edificaría la haría en revelación, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, oh hermano, es que medio difícil y qué tal si fallamos o algo, vamos a fallar si nosotros queremos poner nuestra idea y nuestra interpretación, pero si queremos la guianza de Él y estar dispuestos a pagar el precio, a que Dios nos revele, pero no sólo para saberlo, estamos dispuestos a que lo que Él nos revela vamos a vivirlo, vamos a honrarlo, eso es todo. Hemos recibido el mejor guía, el mejor maestro, el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, tomemos nuestras Biblias, en, tenemos dos Escrituras, Apocalipsis, seis, bueno, le dije que el tema era grande de ver el tercer sello, el diablo cabalgando en su caballo negro, pues queremos leer una vez más la Escritura, el verso cinco, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y mire aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, o sea, Dios permitiéndole, quieres traficar con el pan, con el alimento, hazlo, pero con el natural, pero en esa hora no hay problema, dijo, la única cosa que no toques el aceite y el vino, porque que es, eso es el Espíritu Santo traiendo la revelación de la palabra, solo la gente que está operando en la revelación, solo a esos no me los toques, si no queremos operar revelación estamos expuestos al engaño, a que el nos de pan por medida, a que el nos diga no puedes tener más de lo que yo doy, usted no puede tener más de lo que la tienda le vende, en eso se convertirá las iglesias, ¿ve? el predicador tendría que dejar en claro, usted no puede tener más de lo que yo le predico, no puede saber más de lo que yo sé, porque eso es nada malo que le estoy vendiendo, váyase con eso, quiere más, vuelva a comprar de mí, no hay otro lugar donde usted pueda comprar, ya no puede comprar ni vender en cualquier lugar, la gente solo lo ve allá, allá es lo natural, pero aquí está haciendo el diablo su gran obra en lo espiritual, pero dijo, pero lo que tienen aceite y vino ni los hagas nada, no me los toques, ¿qué es? no los hagas daño, por eso usted se da cuenta, oh hermano, hay libertad para la gente que está dispuesta a operar en aceite y vino, nosotros podríamos dar una interpretación tal vez teológica, bueno el vino es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el aceite y así, y el vino podríamos dar una idea de lo que significa, pero Dios se abrió el sello y mostró lo que es, dijo, es la revelación de la palabra, traiendo un estímulo al creyente, aleluya, es glorioso, entonces queremos leer otra escritura que conecta con esto en esta hora, ese es San Lucas capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, pasó de los cuales tuvo hambre, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan, Jesús respondió, respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada a quien quiero la doy y si tu postrado me adorares todos serán tuyos, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás porque escrito está Señor tu Dios se adorarás y a él solo servirás y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios échate aquí de aquí abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra respondiendo Jesús le dijo dicho está no te enterás al Señor tu Dios y cuando el diablo ha acabado toda la tentación se ha perdido de él por un tiempo al uno entonces vamos a orar un momento Señor amado agradecemos tu bondad tu gracia tu misericordia que nos concedas Señor reunirnos hoy y también el privilegio Señor de que en nuestro corazón haya interés por tu programa que es el misterio de Dios para este día lo que estaba el mundo invisible Señor siendo hecho claro te agradecemos por ello porque no hay otra no hay otra cada edad tuvo un mensaje un tiempo una entrada que tú abriste y proveíste para cada edad pero este es el fin Señor y has provisto claramente lo que nosotros necesitamos y te agradecemos por ello Señor porque son esos siete sellos nuestra necesidad y en ellos Señor revelan todo ataque del mundo sobrenatural del infierno contra Señor tu pueblo como podríamos hacerlo frente si no nuestros sentidos son incapaces en ello pero nos has dado tu palabra por la cual somos más que vencedores Señor tu palabra de la hora la revelación el misterio Señor siendo hecho claro en nuestros corazones por lo tanto gracias Señor tomaremos nuestro tiempo Señor enfocando nuestra atención en esas verdades provistas por ti para este día y con gran expectativa Señor tomamos este tiempo con alegría y goce nuestro corazón de que nos des ese privilegio Señor en el nombre de Jesucristo gracias Señor Amén bueno Señor los bendiga tomen asiento Aleluya Aleluya este nosotros podríamos leer las escrituras y ver como la palabra declaraba las cosas que el diablo iba a hacer pero nunca podríamos pegarle al blanco si no fuera por la revelación por el misterio de Dios si no fuera por el mensaje gloria Señor entonces es glorioso hermano estas cosas hemos visto como como cuadra el primer sello con este día no cuantos temas del primer sello hemos visto como el segundo sello exactamente es este día como se va manifestando en el mundo invisible si nosotros no tenemos interés de ver ese mundo invisible de luchar esa batalla que no es contra carne y sangre a veces cometemos el error pensar que es el hermano porque a veces tenemos hermanos amigos amigos nuestros muchos de ellos tal vez estuvieron en mi casa estuvieron en la iglesia bien agradecido muchos de ellos su hermano cuanto le aprecio y contentos y todo por el estilo y a veces uno dice no como puede ser este hermano mira Judas y tanta cosa no la gente sin la palabra está propenso a ser invadido por espíritus de ira de enojo de malentendimiento de molestia y todo por el estilo entonces nosotros nunca debemos entrar en ese en esa actitud de ser molestos y enojados porque la Biblia nos advierte que el diablo atacaría de hecho que busca gente disponible para ello pero no es la gente son espíritus si hemos visto siempre eso hermano cuando el espíritu está operando atacando la gente el espíritu lo deja la gente vuelve otra vez a su condición se vuelve humilde y todo por el estilo tranquilo entonces como venceremos esas cosas Jesús nos enseñó la única manera de vencer cuando leemos el cabalgar del diablo en este caballo negro en realidad es la etapa más oscura en cuanto a la mente de Cristo al entendimiento de la palabra pero en realidad toda esa etapa viene porque entró la soberbia porque el propósito de la primera fase y la segunda es lograr establecer como protagonista al hombre y sacar fuera de escena la palabra ese es el principio el principal objetivo entonces pero cuando el hombre es puesto en el control no porque era un espíritu que se movía entre la gente nicolaísmo pero luego empezó a hacerse una doctrina y luego la doctrina de Balaam se levanta Jezabel y cuando Jezabel tomó control que era era la iglesia recibiendo la autoridad claro a través de sus líderes no cuando el hombre controla en el lenguaje de Dios es la mujer controlando cuando el hombre toma control de la iglesia porque cuando los líderes los papas tomaron control de la iglesia para Dios era la mujer dominante porque por más que lo natural parezca hombre en realidad la iglesia es llamada para ser la novia de Cristo el único varón no es la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios sale fuera del protagonismo automáticamente el control de esa iglesia es de una mujer nada tiene que ver que sea un hombre con pantalones y tantas cosas sigue siendo una mujer la que controla y cuando la mujer controla dijo el hermano Brangham si no dijo mire usted en lo natural si una mujer llegara a controlar una nación dijo esa nación se vuelve inmoral se vuelve corrupta ¿por qué? porque no está diseñada para tomar el control no le ha dado la palabra control es lo mismo Dios nunca entregó el control a la iglesia ya sea en la forma de papas en la forma de presbíteros sacerdotes pastores evangelistas no 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 presbíteros no no el control de la iglesia para que funcione bien tiene que tenerlo el varón y el varón es la palabra de Dios aleluya el varón es la palabra de Dios entonces cuando nosotros leemos estas escrituras nos damos cuenta como es que logró la soberbia a llegar a un nivel tanto que salió dice ese jinete quien tenía quien tenía la balanza en la mano ahora el jinete cabalga con la balanza en la mano ahora va a medir el alimento y le va a poner precio que cosas hermano por eso Mano Brahan dijo vamos a encontrar pastores asalariados directores y músicos y cantantes asalariados porque empiezan a ver el mundo de la fe como un negocio entonces la gente empieza a ver lo mismo empieza a ver un mover porque recuerde eso está en la mente cuando alguien que tenga en su pensamiento que la iglesia es un negocio entonces ve de repente hermanos viniendo de todo lugar no rápido él dice oh hermano ve ese hermano está volviéndose millonario y todas esas cosas porque para ellos ver más gente es ver más dinero entonces lo que está en su corazón eso van a hablar pero si Dios viera eso Dios jamás va a apoyar el éxito del caballo negro Dios jamás va a honrar eso porque tuvimos un hermano Branham que tuvo un éxito mundial y nunca usó eso para enriquecerse nada más él podía tener más edificios millonarios que Oral Roberts él podía tener más que eso pero no él nunca buscó esas cosas aleluya por eso son los hechos son los resultados en realidad no mira mucha gente quiere dinero quiere todas esas cosas bueno seguro que así le decían a hermano Branham pero Oral Roberts con menos gente y tenía más dinero que cosas y así Billy Graham y todo por el estilo entonces como es que Satanás cabalgando en su primer caballo un jinete con arco para engañar a la gente hemos visto eso luego en su caballo rojo ahora si no haces lo que yo digo te mato estableciendo que Nicolaitmo iba a la misma diciendo que la gente no debe tener la palabra diciendo que la gente debe someterse a la autoridad del hombre yo les leí todo eso y les puedo leer solo que ocuparíamos el tiempo pero igual en el compañerismo podemos recordar todas las citas de ello eso está en la edad de Pérgamo primero segundo sello y eso conecta con todos los demás mensajes y dice empezó a enseñar que el liderazgo humano era la voluntad y el plan de Dios y la palabra de Dios cada día empezó a hacerse fuera de lado cada día busquemos algo para recordarles recordarles nada más por ejemplo la edad de Pérgamo dice hablando de Balaamismo dice es el párrafo 193 es imposible tener la tendencia de Nicolaita en la iglesia y no tener que era la tendencia de Nicolaita que era una vida cristiana sin la palabra porque el Nicolaitmo quitó la pasión por la palabra el deseo ferviente de honrar a Dios y el lloro por avanzar más en la guianza y en el liderazgo del Espíritu Santo entonces la gente empezó a volverse como éfeso descansados aquietados en su interés de tener una relación más real con Dios entonces cuando uno ya pierde su interés su pasión por el liderazgo de la palabra es imposible que no venga el Balaamismo y cuando el Balaamismo viene mire vea esto al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración no quitarlo completamente y restarle ¿no? si es 100 quitémosle 10 y luego una vez que lo quitó 10 5 más 5 más al final va a llegar a 0 eso es el tercer sello fue restando cuando llegó al tercer sello al tercer sello era 0 interés y liderazgo de la palabra de Dios era 0 pero no fue empezó con resta dice Dios no resta cada vez Dios avanza si no es retroceso por eso le digo usted y yo debemos vigilar su vida cristiana pero si usted es un hermano ve de repente es elevado y Dios le confía y avanza y hoy tiene influencia mira dicen esas hermanitas después de un mes le ven un poco más fría y todo por el estilo eso es que ya usted dejó de caminar con Dios es imposible creer que Dios se detiene o resta por eso usted investigue cuando usted ve hermanos hoy teniendo influencia y mañana no más vale dijo el hermano que regresen antes que se alejen de la línea de misericordia y juicio porque porque empieza a restarse las cosas de Dios no así no es es de a pocos para que usted no se dé cuenta porque usted dice si no estoy tan bien tan bien pero más adelante ya estaré mejor mentira el tiempo no es la solución el tiempo no soluciona nada es la palabra la solución después dice más adelantito ya de repente me meto a la palabra más adelantito voy a esperar que me ponga bien después entro a la palabra es una mente loca nada le va a poner bien la única medicina es la palabra de Dios aleluya gloria al Señor entonces cuando eso toma lugar al restar la palabra de Dios y el movimiento del espíritu como el medio de adoración porque Jesús dijo los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad o sea no hay adoración que Dios aceptará sin la palabra como protagonista en esa vida en esa persona por eso hermano un líder que realmente no venga de Dios no le va a importar a que su iglesia que sus hijos sus creyentes sean genuinos adoradores porque un verdadero líder va a saber el decreto de la palabra que el padre no acepta adoradores que no sea en espíritu y en verdad que no tengan la palabra de Dios en escena porque el espíritu y la palabra usted nunca los podrá separar nunca hermano si alguien quiere tener el espíritu santo sin la palabra no puede no hay forma y si es un predicador cómplice con el diablo él no va a combatir eso no le conviene al infierno combatir una adoración sin la palabra más bien tiene que endormecerlos tiene que hacer que el tiempo pase hasta que se llenen de amnesia total entonces porque dice hermano el diablo resta porque el diablo sabe San Juan 4 que el padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad el diablo sabe bien cualquier adorador que no esté lleno de la palabra no está adorando a Dios el diablo sabe que Dios no bromea en sus escrituras si el dijo que busca adoradores en espíritu y en verdad el diablo sabe si logro que crean que pueden tener el espíritu santo sin estar llenos de la palabra entonces son míos dice el diablo entonces ¿por qué? porque Dios no lo va a aceptar entonces dice cuando eso ocurre y se le quita al diablo al creyente eso entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto y sustitución significa bala a miso ¿se da cuenta? entonces ¿qué era el bala a miso? establecer otra forma de adoración otra forma de liderazgo donde el liderazgo de la palabra de Dios era sacado fuera de escena observe en el resumen de las edades de la iglesia estoy recordando esto porque es importante para ver el tema en el resumen de las edades de la iglesia dice el párrafo 30 ahora fíjese bien en esta doctrina de balaán dese cuenta sobre todo que es la maniobra deliberada y precisa de un clero corrupto ¿si? entonces dice la doctrina de balaán no puede establecerse sino por gente que ha sido conquistado por líderes por predicadores por el clero que ha sido conquistado por este espíritu que en el mundo del cristianismo es corrupto igual en el mundo de la policía policías corruptos son aquellos ¿ve? que empiezan a apoyar el crimen por ciertos pagos por ciertas coimas ¿no? entonces es un policía corrupto porque él debería hacer que se respete las leyes para eso está ahí y el predicador ¿cuál es su misión? que se respete que el creyente respete la palabra pero cuando se corrompe no puede quitar ese objetivo pero ya no buscará que se respete la palabra sino que se respete a quien veamos lo que hace Balaam dice aquí él dice de ese cuenta sobre todo es la maniobra deliberada y precisa oh que tremendo de un clero corrupto tratando de ligar la gente escuche tratando de ligar la gente a ellos mismos ¿se da cuenta? ¿se da cuenta en la segunda edad Balaam esa unción ¿qué hace? buscando ligar la gente hacia el líder el respeto la obediencia y la sujeción que debería ser a la palabra ahora dice corruptos que han recibido las coimas del infierno las propuestas de Satanás que mira que serás famoso que haré esto de ti que haré esto de otro pero desvía a la gente no piénselo porque sería una locura que el diablo vaya a ofrecer buenas recompensas a un predicador y le diga conéctalo a la gente y diles que adoren al infierno que adoren a Satanás directamente nadie lo haría pero dice de que manera Satanás será adorado cuando el temor de la gente es quitado de la palabra y es dirigida hacia donde hacia el hombre claro mucha gente dice mira te pago tanto para que hagas que la gente te respete para que hagas que la gente confíe en ti esa es la corrupción esa es la inmoralidad para que hagas de todo usa las leyes al policía corrupto usa las leyes para protegerme mientras yo paso tal vez negocios ilegales lo que sea o cuando mientras hago de repente lo atraparon haciendo robo lo que sea toma tanto usa las leyes para defenderme tuércelo de una u otra manera a mi favor entonces lo mismo lo que sucede allá a veces la gente se molesta mire sus policías corruptos pero eso revelan misterios porque yo le leí en el mensaje cuenta regresiva todas las cosas que suceden allá afuera eso está revelando lo que está pasando en la iglesia los que deberían hacer que la ley se respete porque este mundo está corrupto porque la gente los que deberían hacer que la ley se respete más bien están apoyando de una manera escondida que falten el respeto entonces el ladrón dice bueno cuando falla y va a hacer esto bueno dice la preocupación es a ver si encontramos un policía para sobornarlo si encontramos un juez lo que sea para pagarlo entonces lo mismo cuando el diablo quiere corromper la iglesia tiene que encontrar un líder para sobornarlo para pagarlo ¿cuál es el salario que le ofrece? honra poder autoridad dominio enseñorearse de todos y el líder dice suena bonito ¿no? entonces dice busca de una manera precisa exacta no falles en unir la gente hacia el hombre eso es lo que tomó lugar y cuando una vez que la gente completamente ha sido sacado de su confianza en la palabra y ha sido puesta en el clero ahora si el clero es el diablo con la balanza en la mano ahora usted no sabe ni se atreva a leer la palabra porque usted no sabe yo soy el que tiene que darles el alimento y la comida es adueñarse de la comida y les voy a dar por venir ahora él es el con balanza en la mano usted no puede tener más de lo que yo le he dado cuando le escuchan hablar ¿cómo estás hablando de lo que el pastor no predicó? no pero el profeta dice pero no puedes hablar mientras no salga del púlpito ah si no hay que precisamente exacto conectarlo con un temor hacia el hombre no puedes tener nada más que él dice yo te vendo y cuesta tanto muy bien ¿quieres oír la palabra? miércoles, viernes y domingo tantos cantos nada más no pero quisiera un poquito más de cantos no, 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 no esa es la medida tantos minutos de predica no pero quisiera más esa es la medida conducta orden doctrina usando mala palabra y se aprovecha de la gente porque le han quitado a la gente la palabra como la gente sabe que están bien o están mal si se le enseña temor hacia el hombre esa es la revelación ese es el séptimo ángel enseñando el mundo invisible diciéndonos lo que va a pasar por eso ¿cuál es el avivamiento? ¿cuál es el movimiento final? en el oeste en el atardecer el movimiento de un solo hombre eso fue el hermano Branham ¿cuál es la obra final? vamos a mostrar eso oh vamos a mostrar como es que el diablo solo hay una cosa que el diablo va a combatir en esta hora ay como le va a doler como va a alzar el grito en el cielo ay va a clamar y desesperado va a huyar triste por él porque no nos vamos a detener aleluya observe entonces dice tratando de ligar el pueblo a ellos mismos es tremendo eso por eso se da cuenta que si la gente y el creyente es entrenado para eso si a usted le vieran faltar el respeto a su predicador usted es entrenado para luchar por el predicador para defender al predicador bajo el sistema del diablo usted nunca va a aceptar que el predicador sea insultado o menospreciado se le va a jugar todo por eso ¿qué es? una iglesia entrenada para luchar por los intereses de Satanás pero si fuera lo correcto ve piénselo cuando Jesús vio que era insultado él mismo el gran líder el líder de líderes y los ángeles querían defenderlo Jesús dijo cada ángel ahí dice millones de ángeles él mismo dijo tengo legiones ¿ve? pero era caer en la trampa del enemigo luchar por un liderazgo por un clero por el clero entonces dice aquí dice guiando el pueblo deliberadamente al pecado de incredulidad ¿se da cuenta? cuando uno está hermano enfocado en un líder está incrédulo al liderazgo verdadero ¿por qué? porque el creyente está entrenado para eso si el creyente ve si el creyente ve transgredir la palabra él no siente nada malo por eso él no combate eso porque si le enseña que transgredir la palabra no hay problema pero deja que transgredan su orgullo transgredan su iglesia ahí si pelea pero cuando ve la palabra pisoteada él les ha enseñado que eso no se no se no se no se combate que triste hermano por eso cuando usted ve a su costado alguien transgrede la palabra y usted no siente nada no lo combate ay hermano la Biblia dice no solo es culpable el que lo hace sino el que se complace con el que hace eso el que es cómplice automáticamente cuando Dios le permite ver a alguien que hace lo errado es una oportunidad para que usted pruebe que no está corrupto como un policía ve robar ahí vea saltar ahí delante de él y no hace nada que clase de policía cuando nosotros vemos que la palabra es pisoteada vituperada las leyes de Dios son transgredidas y no hacemos nada un montón de corruptos aquí puede que nos vaya bien pero vamos a ser juzgados un policía un policía puede que le vaya bien y tenga tanto dinero y le vaya bien porque tiene más que su sueldo vea pero si hubiera una institución correcta y lo descubre él va a terminar fuera él va a terminar juzgado pero puede como estas leyes puede que no le pase nada a él pero no hay un solo creyente que se haya aliado con el pecado que haya consentido lo errado que sea cómplice de la transgresión a la palabra no hay uno solo que no vaya a pagar por eso tiene que responder ante el juez ser juzgado y ajusticiado por complicidad en transgredir la ley de leyes aleluya pero el objetivo de este clero corrupto es enseñar no no hay problema lo único que tenemos que cuidar que no se transgreda el liderazgo humano entonces la gente entra en corrupción en incredulidad dice la doctrina nicolaita fue la corrupción del clero cuando se esforzaba por obtener poder político entre ellos mismos mientras que bala mismo es el acto de sujetar la gente a su sistema de credos y adoración para mantener el control sujetar la gente a su sistema de credos de ellos a la adoración de ellos para mantener control cuando un espíritu nicolaita cuando un espíritu ve del diablo bala mismo entra a un predicador el va a querer tener el control el va a querer tener el dominio si el se cuenta el se cree el jefe pero cuando nosotros operamos en el espíritu santo mateo 23 dijo nadie es el maestro aquí nadie es el rabí nadie es el padre nadie es el maestro todos vosotros sois hermanos no pero yo soy el ministro somos hermanos usted no me tiene que tener ningún respeto a mi más que al hermano más que a la hermana si usted hace excepción de eso está terrible eso eso no es correcto no es justo se da cuenta podemos mirar esas cosas entonces dice que es sujetar la gente a ellos mismos entonces dice como es que Roma la mujer dominante en la tercera edad dijo ella exaltó y glorificó Nicolaitmo y Balamismo que es Nicolaitmo no no puede ser yo quiero tener fama quiero tener influencia y Balamismo y miedo no 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 me voy a quitar mi iglesia y yo no puede ser ese era Saúl ese era Balak ese era Jeroboam ay hermano que yo nos haya confiado hoy día a predicar gracias señor y mañana no diga siéntate ya en el rincón amén señor aleluya solo queremos ser parte de esa novia gloriosa nada más entonces la abundancia del corazón habla la boca cuando usted verá gente que en su pensamiento ellos ven porque eso es lo que Roma ve bajo el caballo negro bajo el caballo negro es llenar el pensamiento del líder es llenar el pensamiento del creyente que la vida cristiana es negocio entonces cuando ven a alguien teniendo éxito de repente con más gente oye como puede ser ese hombre tiene más dinero no puede ser porque todos lo ven dinero quiero unas libras de cebada tanto cuesta dinero de trigo dinero y te doy por medida quiero más paga más si toda predicación será enfatizada en que la gente debe estar comprometida con su dinero apoyando ese sistema pero el verdadero creyente dijo el hermano Bragan es como la reina del sur el hermano dijo es como la reina del sur dijo ella llevó riquezas tenía de todo ella escuchó que esa era una obra de Dios leyó los sermones tal vez llevó los reportes de todos los que le llevaban los reportes de los cultos fue tremendo dijo dijo muy bien yo quiero apoyar eso pero dijo primero yo tengo que estar convencida si eso es real si eso es verdadero y la única manera de estar convencida no solamente es escuchar los reportes porque algunos exageran otros no captan todo solo lo que les importa captar y Jesús dijo nunca nosotros debemos juzgar algo por de lo que hemos oído porque dijo lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos entonces ella fue y se metió en medio de ellos entró ahí escuchó la predica luego empezó a ver el resultado en la gente un pueblo que no estaba asustado del predicador por eso que hoy día sonará sonará blasfemo ver un creyente que no tiene miedo de líderes no tiene miedo de iglesia sonará blasfemo como atrevido nada de atrevimiento solo que así debemos estar nosotros no debemos estar con el miedo el uno al otro no debemos estar con miedo a la iglesia debemos estar temblando ante la palabra nada más aleluya esa es nuestra necesidad esa es nuestra necesidad como decía los hermanos allá de México en San Luis no antes dice nosotros estábamos acostumbrados y cuando ya no estábamos allá en cierta iglesia y salimos no sé cuánto tiempo atrás dice nosotros desesperados empezamos a orar señor danos una iglesia danos una iglesia pero cuando empezamos a escuchar dice la predicación y a leer los mensajes oye nosotros no necesitamos ni iglesia eso no es nuestra prioridad necesitamos la palabra y eso cambió todo como la hermanita dice no y antes lo único que nos importaba la iglesia la palabra no pero hace unos cuantos meses que ahora estoy desesperada en la palabra del señor amén hermano no hay salvación no hay redención no hay nada fuera de la palabra de Dios y hay una obra grande del diablo en esta hora buscando desconectarlo con la vida eterna con la redención con la salvación con Cristo que es la palabra de Dios aleluya gloria al señor entonces cuando encontramos aquí una vez que establece ya conectó la gente a través de malamismo y nicolaismo es buscar dirigir la gente hacia ellos mismos hacia el clero hacia el liderazgo y una vez que la gente ya está todos el trabajo está hecho porque Jezabel logra eso mujer dominante la edad de teatira en la edad de teatira se establece y queda sentado que el temor debe ser al hombre que la obediencia debe ser al hombre y el liderazgo toma control cuando toma control entonces el hombre lleno de poder se corrompe se corrompe de tal manera que no sabe que hacer loco con el poder todos me obedecen todos son mis súbditos yo soy el gran jefe ahora que hago con ellos voy a trabajar como Salomón para conectarlos con Dios para que sean bendecidos para que mejore su situación no ahora voy a explotarlos ahora voy a arrebatar todo su dinero voy a inventarme doctrinas por la cual ellos cada vez tengan que dejar dinero aquí sabes que ya murió tu abuelita tal vez tú no la escuchas pero yo escucho que te llama y está diciendo que no hagas misas haga novenas para sacarlo del purgatorio que no puedes oír sus gritos tan malvada eres te cuesta tanto una misa te cuesta tanto esto hasta que hasta por los muertos se inventaron doctrinas para sacar dinero para sacar dinero para sacar dinero entonces que vieron a la gente ve tal vez como un medio para exprimirlos es una tiranía oh que terrible el hombre el liderazgo del hombre nunca será bueno mucho menos el liderazgo de un hombre que está en este cuerpo caído cuando uno le entrega el poder al hombre el hombre se corrompe mire como es cada político cada presidente tal vez humilde y sencillo deje que entre el poder para que usted vea deje que entre el poder tal vez viene todo humilde y usted dice mira yo soy un campesino como tú yo soy esto yo soy lo otro deje que llegue el poder por esos hombres que marcaron la historia como Abraham Lincoln porque no se corrompieron por madres que tuvieron y le dijeron no debes leer nada sino la biblia los martes de Fox y así porque dijo el hermano Abraham ¿qué es? esos hombres Abraham Lincoln por eso dijo lo que yo he llegado como es que teniendo el poder empezó a luchar por ideales correctos ve él no ni siquiera era esclavo él no era de la raza morena pero él dijo no es justo que ellos son humanos el negro no debe ser un esclavo pero como tú siendo blanco eso no me importa la biblia enseña principios y valores morales él estaba enriquecido por dentro con ese con ese poder divino la palabra de Dios y dijo aunque me cueste la vida yo voy a deshacer la esclavitud y lo hizo y le costó la vida y Estados Unidos fanfarronea y dice oh mira Abraham Lincoln nuestro grande presidente nuestros grandes hombres pero los de hoy drogadictos mentirosos y tanta cosa ¿por qué? porque no vigilan que es lo que hizo de ellos lo que ellos fueron que es lo que le dio ese carácter que es lo que le dio esa sensibilidad humana que es la palabra de Dios es lo mismo entonces cuando encontramos ya la iglesia recibiendo el poder y la autoridad el dominio y exigiendo obediencia total al hombre a través de su caballo rojo y cuando se estableció como absoluto el liderazgo humano entonces tomó la balance en la mano ahora si tienes que venir a misa pero no puedes ir con las manos vacías aquí está la Biblia dice no puedes adorar a Dios con manos vacías tienes que traer tanto tanto te cuesta la misa tanto tienes que dar para el ídolo dijo el hermano que locura un ídolo de oro y el que ganaba dijo unos 20 pesos de eso 10 pesos le quitaba Roma y 5 pesos para esto más por lo tanto tenía que vivir con unos oh hermano por eso dijo cada vez que Roma viene la pobreza entra una de las características donde Roma entra la evidencia de que Roma domina es la pobreza la pobreza se instala eso es cuando Roma domina en lo natural y cuando Roma domina en lo espiritual usted también va a encontrar ¿cuál es la característica de Roma dominando en lo espiritual? es una iglesia espiritualmente pobre miserable en condición terrible ¿cuál es la riqueza? ¿eh? en el mundo de Dios la palabra de Dios ¿no hay otra riqueza más grande que eso? Cristo es poder la riqueza te da poder ¿si? poder adquisitivo ese es Cristo poder y sabiduría de Dios ¿no dijo ama la sabiduría más que el oro y la plata? esa es la riqueza ¿qué es la riqueza? sabiduría en la palabra de Dios es la palabra en el corazón y la palabra en el corazón es la mente de Cristo es la sabiduría divina operando en un creyente pero si Roma domina ese pueblo será completamente pobre en sabiduría de Dios en sabiduría divina esa es la característica ¿si? porque se le quitará todo hermano hermano mira yo encontré la palabra esto ¿cómo te atreves a leer? deja de leer para eso tienes un pastor él te va a decir lo que tú necesitas él sabe la voluntad de Dios para ti pero hermano deja tú no sabes más que el pastor y la pobreza espiritual se instala ¿acaso no quiso hacer lo mismo el diablo con el pueblo que salió de de Babilonia después de las 70 semanas? ah hermano la lucha no va a ser fácil por eso se da cuenta que hombres líderes y gobiernos que quieran trabajar por bien de su pueblo no les puede ir bien con Roma Roma lo saca ¿ve? ¿cuántos recursos? en realidad según todas las estadísticas Sudamérica son los países con más recursos naturales que casi todo país todos los demás han explotado casi todos sus recursos ¿ya? ¿ve? ¿y por qué la condición de vida de los tercer mundistas? mire los que tienen menos recursos tienen mejor sistema de vida mejores salarios la pasan mejor mientras tanto el agricultor el campesino la gente la pasa mal es por el sistema económico que no se permite que que debe cambiar y mejorar la situación de vida de ellos ¿por qué? porque estudiarían llegarían a descubrir cómo trabajar sus recursos cómo explotar lo mejor y todo por el estilo no hay que tener los ignorantes que no sepan lo que tienen de esa manera sí pero para engañarlos hay que darles les ayudamos ayuda de Estados Unidos ayuda de Rusia ayuda de esto si tienen menos recursos que estos países hasta un clima hasta un clima mejor una atmósfera menos contaminada sí entonces pero qué es tantos recursos Dios en lo espiritual en este día siete sellos pero hay que mantenerlos ignorantes que no sepan lo que tienen para que no puedan disfrutar todas las riquezas del mundo en el que viven en este caso están en la palabra pero no disfrutan nada ignorancia por eso que era prohibido hay que tenerlos como esclavos pero no hay que permitir era pena de muerte que un esclavo aprenda a leer o a escribir porque se liberaría y era miedo de los amos que el esclavo avance que el esclavo conozca ese es Roma todo te lo vamos a vender no puede comprar nadie no puede vender nadie alguien dice hermano quiero yo hablarles un poquito al pueblo la palabra que leí que en este sistema de Roma nadie puede hablar la palabra que no sea el sacerdote que no sea el líder quisiera yo mismo alimentarme o quisiera no 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 solo puedes recibir lo que se te vende dos libras de trigo por un denario seis libras de cebada por un denario yo digo está bien véndeles estábales a la gente pero no al que tiene aceite y vino por eso Dios envió en este día sus palabras de esa manera entonces encontramos como es que en esta hora el hombre recibiendo el liderazgo en su caballo negro entonces se emborrachó se embriagó de poder porque no está diseñado el hombre en esta condición de tener el dominio de ejercer autoridad por eso recuerde Pablo ve el más grande misionero que jamás ha habido el perito arquitecto y por dos mil años ya no hubo un hombre así hasta que apareció el séptimo ángel pero mire el enfoque de ambos Pablo dijo yo les he desposado a un solo marido cuando le dijeron Pablo es espíritu diabólico piénselo tan astuto tan sutil que se movía bueno nosotros somos de Apolo nosotros somos de Cebas y luego mira venía otro nosotros somos de Pablo poquito a poquito buscando que Pablo acepte ves Pablo vemos gente que nosotros queremos ser tus discípulos queremos ser llamarnos con tu nombre los pablistas tal vez eh los apolistas y así Pablo hizo pedazos ese espíritu digo murió Pablo por ustedes les vale que se bauticen en el nombre de Pablo está dividido Cristo los hizo pedazos ese espíritu pero los de hoy hermano nosotros somos congregantes tuyos nosotros somos esto eh nosotros somos del águila blanca pertenecemos aquí si nada va a permanecer nada vale en que usted coloque su confianza bueno digo lo que si nos conviene es la influencia de gente correcta la influencia de Isaías la influencia de Jeremia la influencia de la Biblia la influencia del mensaje alrededor de esa influencia juntarnos gente correcta ay hermano júntese alrededor de mi yo soy esa gente correcta podemos dar nuestro testimonio pero Dios testificó que gente está correcta Dios testificó Isaías correcto Jeremías correcto Elías correcto Pablo correcto esa es la gente correcta alrededor de la cual tenemos que juntarnos aleluya locos de poder entonces dijeron que más como sacamos a la gente oh hermano mira ese pensamiento no les importaba que la gente viva la vida cristiana no les importaba que la gente viva lo correcto iban casa por casa proponerles a ver que has pecado dime para cobrarte se da cuenta y les cobraban y les cobraban ya desvergonzadamente dinero ahora ahí llegó y este sistema que hoy está empezando en el mundo del mensaje va a terminar ahí primero ve usted hoy día cual es el cobro que cobra el predicador por gente fallando gente pecando el cobro es mira te doy otra oportunidad yo soluciono tu vida ya fuiste un fornicario te fuiste con la muchacha adulteraste fornicaste hijos fuera del matrimonio bajo condenación de la palabra no importa pero yo como soy un buen pastor yo te doy otra oportunidad pero verás verás quien te da la oportunidad verás quien te da la oportunidad hermano y el creyente ingenuo acepta el pecador ingenuo piensa oh mire el pastor me está dejando entrar a la iglesia ¿por qué? porque el pensamiento es que en la iglesia hay salvación oh el pastor te puede solucionar tu problema con la iglesia pero jamás la salvación está en la iglesia con Cristo no hay esos arreglos allá era paga tanto por tu pecado aquí es obediencia y cada vez que usted se quiere portar mal o quiere protestar oye sinvergüenza quien no acaso si no fuera por mi no estuvieras aquí si pastor tiene razón si tiene un problemita por ahí algo ya yo soluciono tu problema pero verás encontramos un pueblo completamente agradecido al pastor pero no porque les ha dado la palabra porque les consiente en sus mundanalidades en sus pecados en sus infidelidades a la palabra ese es el respeto ese es lo que nosotros queremos el medio por el cual tener amistad por el cual tener amigos oh señor no 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 eso no es el método de Cristo ni de ninguno de sus profetas ese era el método de Roma entonces iba no yo no he hecho nada pero tienes que pecar no me va a hacer venir por la pura yo no puedo estar acá eh viniendo a tu casa y gastando y todo lo que he gastado por venir ofrecerte la indulgencia no pero no he hecho nada pero haz algo entonces peca y paga por adelantado no pero no sé qué hacer eh no has pensado adulterar si eres joven no has pensado pornicar e irte con una muchacha por ahí todo puedes hacer con tales que pagues a la iglesia es lo mismo con tales que te congregues vive la vida que quieras pero no vayas a faltar a la iglesia no vayas a faltar al culto es el sistema que complace a los romanos pero eso nunca complacerá a un hijo de Dios nunca complacerá a esa iglesia a un hijo de Dios no pero no tienes alguien no te ha hecho algo planifica un homicidio planifica una paliza ese y paga por adelantado si alguien te quiere meter a la cárcel hermano el sistema estaba tan envuelto si es que iba y de repente no has planificado a saltar algo y lo atrapaban ella tenía el perdón ya el juez lo iba a juzgar no aquí está la indulgencia del papa y el juez ya no podía hacer nada nadie podía luchar contra Roma porque el papa ya lo perdonó cuando Lutero vio eso Lutero dijo como hace el ofrente como atacarlo Lutero entendió una cosa voy a traer la palabra de regreso voy a traer la palabra y empezó a luchar dijo pero usted en otro idioma oh empezó a aclamar a Dios y se cerró y lo tradujo y Dios dijo está bien Lutero te voy a ayudar John Gutenberg en su día inventó la imprenda y lo primero que imprimieron fue la Biblia aleluya es lo mismo en esta hora es lo mismo en esta hora hermano como debemos luchar y vencer al enemigo traiendo de regreso la palabra otra vez aleluya si señor esas son las cosas entonces podemos mirar como es que operó ese espíritu como es que operó Roma de esa manera entonces de esa manera les convencía que ellos solo sean cristianos que ellos solo acepten ve aquí está decían te entrego tu ministro aquí está el sacerdote el cardenal fulano de tal estudió tal vez 15 años que es de LLD y todas esas cosas que el mensaje dice ¿no? PhD doctor en teología es hermenéutico ¿si? de esas cosas aquí tienes aquí tienes este hombre preparado en teología preparado en esto ¿eh? y la gente decía que tremendo estudió tantos años y se le convencía que la gente solo necesita un hombre con la palabra un líder con la palabra eso era todo ellos nada más esa era la salvación que acepten un hombre con la palabra y esa es la mentira que se ha metido en la mente de predicadores buenos hombres buenos hombres a veces hermano dice mire como usted como usted avanzó ustedes avanzaron como vemos los cultos allá como vemos esa juventud esa gente moviéndose es paradójico ¿por qué hermano? ¿ve? porque yo no estoy teniendo una sala de reunión y problemas no es glorioso como es que cada uno se mueve cada uno sabe que hacer estamos aquí cada uno sabe que hacer tal vez vamos a milagro cada uno mire los hermanos están haciendo una reunión en Lima yo no sé nada como estarán por el estilo nunca les he dicho hagan esa reunión nunca no yo elegí ir a visitarlos yo pensé ahí en un lugarcito estábamos viendo un local y había grande ¿por qué es? es mentira que sólo un hombre puede hacer las cosas que sólo un hombre puede liderar porque esta hora es el Espíritu Santo en cada creyente en cada hijo de Dios aleluya acá está este hombre este es capaz este es el Espíritu Santo este es Apologista este es esto este es lo otro ¿sí? ¡ah! que tremendo tenemos nosotros mis pastores Apologista mis pastores teólogos mis pastores hermenéuticos mis pastores eso nada más sabía decir la palabra nada y Lutero entendió todo el logro de Roma ¿es por qué? porque la gente no tiene la palabra es lo mismo hoy hermano es lo mismo hoy tantos mensajes y hay una unción hoy no le puede prohibir descaradamente que no tenga los folletos que no tenga los mensajes pero nadie el líder errado nunca le enfatizará que usted tenga la palabra pero mire cuál es la lucha cuál es la batalla qué cosas hará al diablo explotar de ira y de enojo observe ¿cómo es que llegó aquí estas cosas? queremos leer este preguntas y respuestas sobre Génesis párrafo 119 oh claro pero hermano cualquier pregunta que había nadie podía responder solo el pastor cualquier cosita solo el pastor nadie sabía y no debería nadie saber era prohibido que el pueblo sepa cuando el hombre tomó el control entonces se glorificó solamente al clero al líder y la soberbia entró la arrogancia y se les enseñó al pueblo mira debe estar agradecido como Dios te mandó un buen paso un hombre capaz uno que estudió uno que se preparó a eso llamaron la obra la obra del Espíritu de Dios mire lo que dice aquí hermano párrafo 119 ¿sabe qué? nosotros a veces pensamos que porque somos predicadores y no estoy hablando de usted y de mi hermano no estamos hablando con ciertas personas no por eso cada hermano hermano ¿cómo podría ser? ¿cómo podría? Dios puede dar un aviamiento a quien sea Dios no hace excepción de personas Dios no tiene privilegios con unos y con otros menos Dios no sienta a unos y les da cierto alimento y a otros váyanse para allá ustedes coman las migajas Dios no hace eso Dios quiere usar a cualquier hermanito cualquier hermana en su hogar en su casa con sus hijos y así y a cualquier predicador para su iglesia pero son bajo condiciones él tiene que estar decidido a luchar por salir fuera del protagonismo en la fe de la gente y a ser protagonista a Dios tiene que vencer las propuestas del enemigo de Lucas 4 que leímos los tres ataques más grandes ¿usted cree que el diablo ya no lo está dando? está hoy día en efecto está hoy día venciendo a muchos y está siendo amado por muchos esos ataques no lo consideran ataques lo consideran una bendición eso muchos por eso hermano no estoy hablando de predicadores en particular estoy hablando de una manera general cuál es el ataque del diablo sino de predicadores que piensan que porque son predicadores ya son algo más grande que un laico de la iglesia escucha eso ¿cómo reveló Dios su palabra? después de dos mil años hermano estaba la gente convencida que el predicador es algo más importante que un laico dos mil años de énfasis Lutero salió pero no se liberó de eso Wesley y los pentecostales no se liberaron y esa unción seguía ¿de qué vale que salgan del catolicismo si salen con el mismo pensamiento? de que el predicador es más importante que el laico y el laico acepta que el predicador es más importante que él libérese de esos demonios nunca acepte esos pensamientos son han sido y siempre serán del infierno ¿ah? ¿ah? por eso observe dice predicadores que piensan que porque son predicadores ya son algo más grande que un laico de la iglesia ese pensamiento cuando pensaron ya soy más grande ahora sí tú solo ven y compra lo que te doy la balanza en la mano los demás tienen que comer de mi mano yo soy el más importante aquí y toda la gente un pastor un pastor hermano es diabólica esas cosas esa no es la novia de Cristo ah encienda su expectativa en la palabra usted va a ver como esto hiere al diablo va a ver como dice el hermano en el infierno se pone a huyar por cuando así es atacado porque esto es su logro final su caballo negro estamos sacando a luz sus tres caballos porque juntos hacen el caballo amarillo aleluya yo tengo expectativa porque siendo la palabra atraída a la gente hermano hermano si lo sacamos a ese hermano fuera de escena aleluya ya no es el movimiento de un solo hombre es el movimiento del Espíritu Santo en cada creyente y según la profecía no será derrotado en este día el mover de Dios no será denominado no será prisionero esta es la victoria final y es una victoria hacia eternidad aleluya se da cuenta por eso a veces yo cuando converso con algunos predicadores amigos ¿no? ¿ve? a veces algunos dicen de una manera pues conversando con un hermano hermano le digo yo escuché su predica estaba predicando bien pero de pronto estaba diciendo y usted no puede andar sin un pastor usted no puede decir que no debe tener no tiene si usted no tiene una iglesia y un pastor usted está mal y luego diciendo porque el hermano Branhan aún él tenía su pastor por lo tanto hermano le digo usted no debe predicar esas cosas usted solo predique la palabra porque de una manera le está diciendo a la gente tienes que escogerme a mí y de una u otra manera solo que indirectamente tienes que decidir por aceptarme como tu ministro no usted solo predique la palabra la novia es como la reina del sur la novia está diseñada para amar respetar pero la verdad como usted tendrá compañerismo con la novia no se proyecte usted no trate de predicar nada insinuando que deben congregarse en su iglesia que deben respetar su iglesia o que deben respetarla a usted el éxito está en salirse fuera del el hermano Braja dijo que es un don genuino un don genuino es la capacidad para hacerse de lado y que Dios sea la protagonista oh somos don de Dios pero un don genuino en las manos de Dios tiene la habilidad para hacerse de lado no para ponerse delante no no eso no es un don correcto es un don prisionero ya que es un don es un don preso por el diablo pero el don correcto en las manos de Dios tiene la habilidad para hacerse de lado y que se proyecte Jesucristo entonces hermano que es cada predicador cada creyente Dios puede usarlo ahora como nunca se ha usado porque está profetizado solamente tienen que tratar de decidir hacerse de lado no operar como Roma no enfocar el respeto y la obediencia de la gente absoluta a un clero si la gente respeta la palabra hermano va a respetar a cualquier hermano a ver estamos contentos la gente dice yo respeto al pastor pero tú no me digas nada nadie me dice nada a mí solo me corrige el pastor eso es catolicismo eso es bala mismo yo tengo que estar dispuesto a respetar cada hermanito cada hermana que tenga la palabra del señor ¿quién no va a respetar eso? pero si pisotea el mensaje vive una vida errada así sea el gran jefe no señor no tenemos que respetar lo correcto entonces dice la biblia predicadores que piensan que porque son predicadores usted no es más grande dice es algo más grande que un laico de la iglesia observe dice usted no es más grande que ni el escuche esto usted no es más grande ni es más en los ojos de Dios que un borracho que fue convertido hace dos horas amén esas deben ser las verdades que deben hacer saltar a los predicadores aleluya esa es nuestra posición pero cuando uno cae en la plaga del infierno y viene el hermano ayer se convirtió y el hermano Braga dice hace dos horas se convirtió hace dos horas y es igual a tía como me vas a tratar de tú a tú tú recién vienes ayer 20 años del ministerio ay que locos espirituales y dice que creen el mensaje el problema es que uno lee el mensaje nada más buscando astutamente que me respalde a mí que me honre a mí ¿sabe cuál es la honra? que Dios me diga mi posición ¿dónde puedo funcionar correctamente? ¿dónde puedo ser una bendición? un predicador que se salga de esta posición ya nunca será una bendición para la fe de la gente imposible que Dios use un predicador que no está dispuesto a ser igual a cualquier creyente realmente no si somos iguales no somos nada pero cuidame falta el respeto si somos nada y cuando usted quiere operar eso Dios le va a ayudar cuando un predicador quiere operar esas cosas Dios tan bueno lo va a ayudar él va a permitir que el hermanito de ahí cada cosa que él quiere hacer de repente lo va a dar la contra lo va a combatir le va a levantar la voz lo va a faltar el respeto todo eso es con un propuesto a ver que haces a ver si realmente crees tu posición o de repente oye novato que vas a corregir tú a mi es importante vigilar que hay dentro de nosotros queremos hacer una mejor obra queremos que Dios nos use él está dispuesto pero son bajo sus condiciones por eso es que mire hombres que Dios usó que Dios vindicó por eso digo juntemos alrededor juntémonos en un compañerismo alrededor de gente correcta cuál es la gente correcta lo de tumbes a mí nadie me va a convencer eso porque yo les conozco y yo me conozco no somos la gente correcta lo de milagro también conozco no mucho pero sí a los de argentina son la gente correcta qué gente es correcta la gente que Dios dijo yo testifico Isaías es correcto Elías es correcto Jeremías es correcto y en esta hora dijo William Branham está correcto él nunca dijo Oral Roberts nunca dijo Billy Grant él dijo William Branham está correcto vindicó su ministerio esas son las voces que debemos escuchar es el compañerismo que debemos tener sí dirá pero no no lo veo no puedo tocar hermano Branham Pablo dijo no lo conozco en la carne a Jesús que lo conozco por revelación sí lo mismo hoy tal vez nunca conocimos la carne que Dios usó en cada tiempo ya sea la carne de Elías la de Jeremías la de Isaías porque no es necesario además era un cuerpo que estaba fuera del plan de la voluntad de Dios que cada uno trae a esta tierra pero qué es lo que tomó lugar dentro de ellos no siempre eran así el mismo hermano Branham dice no siempre era un predicador de esa manera cuando entró a los bautistas él empezó a predicar al estilo de ellos él empezó a buscar que la gente esté contenta con su predicación entonces empezó a ver qué es lo que la gente le gusta oír y empezó a hablar una predicación sentimental y tal vez se pudo hablar tal vez fue el día de las madres tal vez el día del padre y empezó a hablar tal vez hablar a los hijos cuántas veces tu mamá te cambió los pañales cuando estabas enfermo mira ella cuando trabajó por ti cómo no honrarlo cómo no traerle un ramito de flores cómo no honrarle un abrazo a tu madre te manda a veces tu padre tal vez sin comer luchado por traer el alimento a la casa y la gente y decían qué culto tan tremendo hubo muchas lágrimas muchos lloros ahí estaba el hermano que hice llorar a la gente qué tremendo y todos gracias Billy tremendo sermón y ahí estaba el doctor Davis quiero hablar contigo en la oficina le dijo qué me irá a decir porque él ha visto cómo vio prediqué él ha visto las lágrimas que han corrido de la gente y cuando entró vio el culto hermano Davis qué le parece el mismo fue antes que le digan nada qué le parece esa predica la peor basura que jamás he oído cómo va a ser la peor basura acaso no vio usted no vio usted llorar a la gente no vio usted cómo lloraron te pregunto dijo no lloran en los funerales no lloran en canto por toda cosa la gente llora son las lágrimas la evidencia de que Dios estuvo ahí dijo tú solo trabajaste al sentimiento a la gente tú nunca tú le diste a la gente le dijiste a la gente lo que ellos quieren oír ese era Absalón mira tengo este problema tú estás bien y la gente se regresaba tú no usaste la palabra oh dice el hermano me desinfló y saben qué dice gracias a Dios que eso hizo conmigo porque nunca más volví a cometer ese error aleluya es lo mismo hermano aleluya es lo mismo hoy es lo mismo hoy si señor hermano ese hermano nunca me respeta porque nunca he visto que me ha dado un buen saludo la Biblia dice el verdadero amor el verdadero respeto hacia los hermanos cuál es veámoslo primera de Juan oh hermano ese hermano es irrespetuoso porque nunca me habla bonito nunca habla delicadito hermano y yo he tenido amigos ve ay hermano ya no ya para saludarte se inclinaban bonito hermanito yo lo bendiga hermanito amado y hoy día oh hermano ahí está el diablo de tumbes y yo me digo que raro como puede ser si a veces gente contenta con eso no palabras alagueñas eso no es sinceridad eso no es realidad mire Juan primera de Juan 5 todo aquel que cree que Jesús el Cristo ha nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él o sea si amas a Jesús que nos engendró su palabra también amamos a los que él ha engendrado que son el resto de su pueblo entonces dice pero como sabemos esto en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios como yo sé que realmente alguien está amando a los hijos de Dios como sé que alguien me ama como yo sé que esa persona me ama a mí en esto conocemos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos como yo sabré que alguien realmente me ama a mí cuando yo lo vea que él ama a Dios y guarda su palabra pero cuando yo lo veo transgredir la palabra no amar la palabra fallar a la palabra así venga y te bese las manos los pies y te abraza y llore es un mentiroso es un fingidor un farsante el real amor dice Juan el que oyó los truenos pues ahí no lo venden cualquier mentira cualquier verdad maquillada entonces dijo como yo sé que realmente alguien me ama hermanos hay que mostrar nuestro amor los unos a los otros hay que darnos un abrazo hay que darnos un buen saludo hay que darnos un respeto y la gente si, si tiene razón yo no lo saludé bien al hermano uy señor perdóname voy a darle un buen saludo porque tengo que mostrar que amo pero el verdadero creyente sabe de que vale que me halagues a mi hermano siéntate guarda tu paz pero hermano quisiera darle un buen apretón de manos anda para allá si realmente es verdad lo que haces ama a Dios y obedece la palabra oh hermanito amasio y luego estas transgrediendo la palabra mentiroso su fingidor por eso dijo como nosotros nosotros debemos amar al que engendró Cristo pero también a los que el ha engendrado los hijos de el pero como sabemos que los amamos como si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos es la única manera si no amamos la palabra si no estamos como Salmos 1 ¿eh? deleitándonos de la ley de Jehová somos mentirosos aunque nos engañemos que amamos yo si tengo mucho aprecio por tal hermano y no amamos la palabra somos mentirosos entonces cuando vemos aquí como es que el hermano Branham dice que ese predicador no es más grande ante los ojos de Dios que un borracho que fue convertido hace dos horas es verdad hermano uno mira como es que Dios lo suele hermano Branham como es que le dio influencia como es que el estaba solo sin apoyo criticado insultado burlado tal vez se burlaban hasta porque no hablaba bien ¿eh? porque no era buen no era educado lo dejaron solo dijeron a ver nadie lo apoyamos a ver que hace ninguna iglesia Dios levantó a los hombres de negocio y cuando los hombres de negocio fueron conquistados no hay problema el había terminado su trabajo ¿eh? ¿por qué? mire que había en el corazón del hermano Branham y si alguien tenía y podía ponerse soberbia era él pero hermano mire lo que Dios le dio mire lo que Dios le confió mostrando que Dios no confiará nada a nadie que no tenga este tipo de corazón que no tenga este tipo de entendimiento quiere que Dios le confíe en gran manera Dios le puede confiar a usted ah hermano como nunca Dios en esta hora no quiere darle un poquito Dios en esta hora todo lo que Cristo fue quiere vaciarlo en usted pero debemos llenar nuestro corazón de este entendimiento aleluya somos nada mejor que nadie nunca permitamos usted nunca permita que esos pensamientos le visiten cuando viene esos pensamientos si le visitan mirar al predicador más importante que a los demás y temerle miedo a él más que a la palabra respetarlo a él más que a la palabra ¿cómo puede un predicador permitir eso? yo jamás puedo permitir hermano le queremos celebrar el cumpleaños le queremos traer estos regalos yo no puedo permitir eso porque todavía no veo un pueblo enamorado de la palabra como debe ser no podemos permitir ve usted tenemos que saber contra que luchar hermano que de malo hay celebrar su cumpleaños y todo por el estilo todavía no vemos un pueblo amando la palabra como debe ser claro que ya está tomando lugar esas cosas pero no todavía como debe ser entonces para que no 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 hermano el diablo va a usar cualquier recurso lo que pueda para desviar el entendimiento hacia lo errado ya sea en el predicador o en el pueblo pero mire la verdad y no está mintiendo no está fingiendo ni exagerando el hermano Branca ya se convirtió dice hace dos horas ha sido un borracho lo que sea es igual que el predicador que cosas pero se da cuenta hoy día como uno ve ese pensamiento por eso a mí no me sonaba correcto cuando yo recién miré al mensaje hermano hablando y esto mire el mensaje mire el profeta aquí ¿cuánto tiempo tienes? si hermano hace seis meses ah estás en tu primer amor eh estás en la nada ¿sabes qué? mi pastor tiene treinta y cinco años de ministerio ¿pero qué? estamos hablando de la palabra no pide consejos a él anda habla con él que te enseñe eh ese pensamiento no viene de Dios está bajo el juicio del mensaje ¿cómo podemos bendecirlo que un profeta ha condenado? se da cuenta ah hermano el mensaje el profeta habló de respetos amén pero habló de respetos a Dios primero ¿o no? siguiente cosa todos aquellos que Dios usó nunca exigieron respeto muéstreme un solo profeta exigiendo es más Dios permitía que se levanten diablos que le faltan el respeto a Moisés y Dios venía a Moisés te ha faltado el respeto déjame matarlos y Moisés decía mátame a mí primero señor Moisés defendía a los que le faltaban el respeto ¿qué diría si Dios viene a usted y le dice lo mismo oye te faltó el respeto fulano déjame matarlo si señor yo te ayudo mire lo que le faltaron el respeto a Jesús ahí estaban los ángeles lo acabamos déjenlo tranquilo el juicio padre perdónanos pero no ve lo que están haciendo no saben lo que hacen mire cuando le faltaron el respeto a David ahí estaba si me déjame a ese perro volaron la cabeza David se paró ¿qué te crees? le dijo pero una vez que está diciendo Dios le ha dicho que me maldiga a ti ¿qué te importa? ¿qué haríamos hoy? hermano fulano le está faltando el respeto fulano está faltando el respeto a Tumbe déjalo fulano está insultando un milagro déjalo fulano está faltando el respeto al predicador pues déjalo Dios lo ha dicho para ver que hay dentro de nosotros pero una por eso aquí yo quiero que usted capte solo hay un objetivo por el cual lo echar solo hay uno solo hay uno no se olvide solo hay uno cuando usted se aparte y lucha por otros no es correcto solo hay uno y vamos a mostrar cual es vamos a llegar a eso dice el parrafo 120 fueron estas cosas lo que la reforma nunca purgó estas cosas dice lo que la reforma Lutero salió de la iglesia pero estas cosas nunca purgó nunca desaparecieron que cosas que el predicador es más que el laico esas cosas nunca se sacaron de la iglesia nadie vio eso pero vino un profeta aquí para ver eso dijo estas cosas nunca la iglesia sacó recuerde y este es el año que año 53 ah hermanos que el profeta todavía no entendía vamos a ver que hacía cuando después que se vieron los sellos a ver si cambió su pensamiento con respecto a este punto oh como Dios lo usaba pero mire el entendimiento que había en el Dios puede usar a usted pero nunca se crea hermano con derecho de falla nunca nunca hermano nunca se crea más que nadie porque es mentira porque usted predique mejor que otro no se crea que es mejor que el otro porque es mentira el éxito de la persona es que esté cada vez más convencido que es menos que el otro entonces va a tener éxito y cuando tiene éxito el carnal va a malentender va a decir claro te la das de más te la das de lo mejor deja lo que malentienda pero el que pesa los corazones sabe lo que hay dentro porque cantas mejor ya pensas si algo piensas piensas que eres más que alguien ay hermano libérate de repente usted canta y de repente ve otra hermanita que canta y se ríe no libérese más bien la actitud debería ser gracias señor como es que a ella no le dice la voz que me has dado o el oído para oír los cambios de notas y todo por el estilo debiera derramar su larga y me dice gracias señor porque me diste algo más que mi hermana me demandarás más déjame ayudarlos ayúdame a servirte mejor que actitud hermano con seguridad que no le dio para soberbia y no le dio porque vale más que eso esté seguro que eso esté claro en su corazón fueron estas cosas que no purgó la reforma nunca yo sé dice y yo sé que yo firmo mi nombre como reverendo porque así le sacaron tal vez el sello y tenía que firmar mira hermano yo sé que firmo mi nombre como reverendo eso es verdad pero eso es una costumbre de hoy día y no debería de hacerse eso reverendo obispo doctor todas estas cosas son títulos hechos por el hombre y son tonterías cuando usted mira la biblia dice eran Pedro eran Santiago eran Pablo eran Juan no eran doctor Pedro doctor Santiago no por eso nosotros no no solo somos hermanos somos hermanos aprende a usar la palabra hermano doctor reverendo pastor olvídese de eso hermanos Mateo 23 como Dios no va a usar este hombre pues por ese compañerismo que necesitamos hermano queremos que Dios esté en nuestro medio él no va a estar en nuestro medio cuando tomamos las cosas de Roma por eso Manuel Braga dijo pensar que el predicador es más que laico eso salió con Lutero de Roma la reforma no purgó eso dejó que eso se meta y continuó con los huelayanos continuó con los pentecostales y se ha metido en el mensaje pero el que trajo el mensaje no tenía eso aleluya entonces podemos ver todas esas cosas ahí aleluya mensaje más al principio no fue así o sea ay hermano hay tantos mensajes a veces quisiéramos desmenuzar cada verdad tenemos que escoger darle las citas o desmenuzar cada verdad bueno vamos a tratar de ver si hacemos ambas párrafo 21 más al principio no fue así regresemos a la a la primera luz verdadera observe a la antigua bendición pentecostal y al poder del Espíritu Santo de nuevo en la iglesia ellos lo colocan todo en el predicador hoy en día ellos no Dios usted no sea de esos hermano dice yo no hago eso si usted no tiene un interés personal por la palabra y solo está confiado porque va a la iglesia si tiene un predicador y que predica la palabra y sentado ahí usted es un agente de Roma está colaborando con el infierno que todo esté sobre el predicador y yo solamente esperando nomás mi ración de ese jirete con la balanza de la mano no colabore con el diablo hermano usted vea predicador tienes eso significa que también está disponible para mí no, no, no eso solo está disponible para ministros eso salió de Roma no hay diferencia por eso yo le leí lo que hacía Jezabel elevando cuando la iglesia domina lo que hace la obra de la iglesia colocar cuando el liderazgo es de la mujer iglesia es el predicador más importante que el laico ah hermano que bueno que podamos leer estas cosas pero cuando Dios viene dice mire dice hoy día ellos colocan todo en el predicador no es el predicador el Espíritu Santo es tanto para el laico como para el predicador muchas veces usted no recibe nunca y nunca recibirá el Espíritu Santo si en su mente se considera con menos responsabilidad que el predicador nunca el Espíritu Santo va a sellar eso y estará perdido porque sin el Espíritu no somos de él entonces por eso que al pueblo no se le ve desesperado ellos por la palabra ¿por qué? algo les dice que el único que debe estar así es el predicador y ese algo definitivamente es el diablo cuando el pueblo es libre usted lo va a encontrar usted lo ve si el pueblo uy el predicador avanzó y que van a estar no me va a ganar el predicador si no es más si a él se le ha dado eso es como que el predicador entra al almacén y sale con una super ahí carreta de cosas y usted nada más sale con sus dos galletitas ahí y contento no pero hermano que claro en el mundo natural es porque tal vez él tiene más plata pero en el mundo de Dios hay lo mismo para todos si quiere usted puede salir hasta con más del predicador ah ah hermano por eso es importante tener un absoluto tener un absoluto la palabra del señor y la palabra mostraba quien traería a escena el verdadero entendimiento apocalipsis 17 apocalipsis 17 entonces dice el espíritu santo es tanto para el laico como lo es para el predicador él no tiene toda la religión ellos lo tienen allá dice yo soy uno en este día que cree que deberíamos tener de nuevo el espíritu santo en la iglesia en donde podamos tener los dones en operación con unción con poder creo eso pero en el principio de las edades de la iglesia las cuales voy a enseñar la próxima semana en mi tabernáculo allá donde vivo y escribir un pequeño comentario de mis propios comentarios sobre ello dice ustedes saben si se fijan dice eso empezó los hechos de los nicolaitas de que el predicador es más importante del pueblo después de un tiempo llegó a ser una doctrina ya la gente si es que veían a un hermano elevarse más que no es raro ahora viene el predicador dice mira esto esto y el hermano sale disculpe hermano hasta eso molesta como le vas a decir hermano dile siervo de Dios dile pastor pero lo que usted acaba de decir no es así porque aquí dice el hermano esto esto como vas a contradecir al ungido de Dios ese no es el sistema de Dios eso no es cada uno hermano más bien nosotros estamos agradecidos queremos ser corregidos queremos ser ayudados Dios nunca colocará en esta hora la jefatura en un solo hombre en esta hora la jefatura lo tiene él en cada persona de una manera individual entonces dice después de un tiempo llegó a ser una doctrina bueno dice ellos quitaron el Espíritu Santo de la congregación e hicieron obispos superintendentes y papas ¿se cuenta? ahora ya estamos en el 60 era 53 ahora es 60 y ahora hermano Brahan habla más claro incluso dice era el diablo quitando el Espíritu Santo de la iglesia y colocando solo en el sacerdote porque el Espíritu y la Palabra son uno ahora soltaron un entendimiento que solo el predicador es el que tiene que tener la más alta el más alto entendimiento la más alta unción y el creyente no ah hermano usted tiene que liberarse de eso nosotros somos hermanos amigos compañeros para ayudarnos a llegar todos a la mente de Cristo a la unidad en la fe a una sola jefatura una sola ¿cuál? la jefatura de la Palabra en nuestro corazón la jefatura de Cristo esa es la profecía ni Moisés podía entrar en el templo Dios era el que controlaba absolutamente todo lo mismo en Apocalipsis 15 entonces dice quitaron el Espíritu Santo de la congregación e hicieron obispos superintendentes papas lo pusieron todo en el púlpito y el púlpito se hizo intelectual ahí tienen ustedes la iglesia híbrida otra vez bajo intelectuales ¿se da cuenta lo que es la hibridez? ¿quién es el primer híbrido? Caín el falso adorador es el producto de la unión de la mezcla de dos especies la especie humana con la especie animal es la muerte en escena ¿cuándo es la muerte cabalgando? cuando todo usted lo coloca en el púlpito usted debe entender que un don es para ayudarlo a usted a llegar al mismo nivel y más que ese predicador hermano es cuestión de intelectualidad no es cuestión de humildad es cuestión de que usted pueda hacerse de lado y que Dios tome control hermano es que yo soy malo para las matemáticas yo soy malo para la literatura es que yo no soy bueno no retengo mucho eso estorba a Dios si Dios no va a usar la mente Dios va a usar la fe eso es el corazón si piensenlo yo no soy ingeniero no soy nada encontramos pastores ingenieros profesores abogados policías de todo y yo sé que intelectualmente son mejor está bien pero es para este mundo pero nadie es mejor en Cristo nadie es mejor que nadie somos iguales por eso hermano es la obra de Satanás solo el predicador el predicador nada más no solo es culpable el diablo tiene que tener la colaboración y el rendirse a ese espíritu del pueblo para aceptar vivir una vida donde ellos piensan que el predicador es el más responsable en la palabra que él es el único que tiene que tener y que nosotros solamente congreguemos y eso es todo eso sigue siendo satánico sigue siendo diabólico sigue siendo el jinete en su caballo negro que usted solamente recibe la porción que le da así ¿se da cuenta? observe todo lo colocaron en el púlpito entonces una iglesia híbrida bajo intelectuales Dios envíanos de nuevo el Espíritu Santo entre el pueblo mire el clamor del profeta Señor envíanos el Espíritu Santo entre el pueblo aleluya que tremendo mire Dios envíanos el Espíritu Santo entre el pueblo que la unción del Espíritu Santo se mueva entre el pueblo Roma no quiere ver la palabra en el pueblo la unción en el pueblo entonces todo hay que colocarlo en el líder ¿se da cuenta que Jesús la habilidad de Jesús era colocar lo que él tenía en su gente? entonces Roma dijo si lo matamos a él Roma religiosa Roma sobrenatural porque Roma política más bien quería soltarlo a Jesús pero Roma religiosa Roma sobrenatural dijo hay que matarlo a él porque el mundo se va detrás de él matamos a él y se acaba el movimiento se hizo más grande hay que sacarlo fuera de escena ese de allá ay hermano como que si yo estuviera haciendo estas cosas se va a hacer más grande porque no es el movimiento de un hombre es el movimiento de Dios en un pueblo Dios hizo el movimiento de un hombre en el hermano Branham en el oeste en Norteamérica hermano pero para nosotros no ha venido el profeta él visitó Sudáfrica él visitó todo pero no visitó pero ha venido la palabra ¿para qué? para que el mismo espíritu que tuvo un avivamiento y hubo un avivamiento dentro de este hombre del hermano Branham ¿en qué consistía ese avivamiento? en traer el verdadero entendimiento para traer a escena la verdadera actitud para traer a escena el verdadero clamor ese es el avivamiento dentro de cara creyente allá era solo en un solo hombre aquí es en la novia de Cristo un avivamiento en su entendimiento un avivamiento en su deseo para traer a escena el verdadero clamor aleluya que la palabra se mueva entre el pueblo eso debe ser el clamor aleluya ¿se da cuenta? esa es la batalla eso es por lo que debemos luchar las demás cosas déjelo hermano déjelo merecemos Jesús dijo si del árbol del árbol verde hacen esto ¿cuánto más del árbol seco? está profetizado eso mejor no hago nada para que no me critiquen es entrar al mundo un pueblo sin hacer nada y dejar que el predicador lo haga todo es decidir ser la simiente de Roma en sus corazones entonces dice aquí el Espíritu Santo en el pueblo el Espíritu Santo dando mensajes poder manifestaciones si nos tenemos que parar en la esquina de la calle o meternos por ahí en un gallinero o un establo en alguna parte nosotros no queremos nada de esta religión híbrida sacada del seminario ¿cuál es la religión híbrida? todo en el predicador es la religión híbrida es la religión de Caín es la religión del diablo nosotros podemos decir que es lo malo y que es lo bueno pero dejemos ¿para qué? ¿para qué nosotros rascarnos el cerebro tratando de interpretar la palabra? si hasta interpretar ya dice lo que es la religión híbrida colocar todo solo en el predicador no opere eso usted ni espera predicador no me vas a dejar a mí sin parte ¿qué? ¿tú nomás te vas a llenar de la palabra? es lo que piensas vas a ver yo también aleluya ese es el ejército de Dios es el programa de Dios un pueblo caminando sin un liderazgo o jerárquico como Roma si todos hermanos entonces observe nosotros queremos que venga como un poderoso viento recio soplando de lo alto que llene toda la casa no solo a un solo hombre ¿se cuenta? no solo a un solo hombre ay hermano debemos estar hambrientos ver que Dios llene a todo el pueblo cada predicador cada creyente ay hermano usted cree que Dios no está dispuesto a oír ese clamor si es por lo que el profeta oró Dios no responderá la oración de su profeta si señor lo está haciendo aleluya pero tenemos que entender lo que necesitamos necesitamos movernos en medio de una atmósfera donde nos rehusamos aceptar que el mover de Dios sea un un solo hombre aleluya ah hermano es tremendo por eso le digo ah uno dice que hacemos que hacemos desmenudamos no pues mejor démosle heladitas hay cantidad ese es el mensaje del séptimo ángel nosotros dicen no queremos que sea a un solo hombre sino toda la casa donde ellos están sentados juntos que dice perversión eso es lo que el hombre hizo en los días de nuestro señor Jesús eso es lo que él tratando de hacer hoy día tomar las cosas que son originales y pervertirlas por sus propias ideas y el mismo se arruine es una ruina el predicador no sabe de repente hoy le va bien ah es bonito todos pastor eh todos entraron en un solo hombre todos averiguando que le falta al predicador eh todos ahí y es bonito seguro el predicador va a estar contento todos están pendientes de mis necesidades y todo por el estilo ve pero esa es su ruina el destino de esa vida es el infierno no es de Dios no es de Dios aunque parezca bonito el engaño es tremendo porque el predicador puede decir ah si yo sé la palabra no le estoy hablando lo errado hermano no importa ni siquiera que el predicador predique lo correcto si no está interesado que el pueblo cada uno de ellos esté en la palabra al mismo nivel de él y si es posible más está mostrando lo que debe haber en el corazón de un creyente es perversión fuera de eso si seguimos leyendo el párrafo 23 entonces me gustaría preguntar esto a los evolucionistas si ustedes no pueden producir maíz híbrido como pueden enseñar evolución Dios dijo que cada semilla produzca según su género cada semilla según su género si usted cruza esa semilla ahí termina no puede seguir más adelante regresa a su originalidad otra vez una iglesia hermano que acepta eso ya nunca irá más adelante ahí termina solo se mantendrá se mantendrá y cada día descenderá y cuando vea por ahí un pequeño grupo obrar se va a molestar seguro pero no hay para qué molestarse si hay bendición de sobra para todos como puede ser que Dios bendice a ese hermano hermano que Dios no puede bendecirte a ti como puede ser que tienen compañerismo ve quieren dársela de que por todos lados no se metan quédense en su país quédense en su ciudad hiciéramos eso si la palabra dijera come libro y no te salga de tu ciudad no te salga de tu pueblito ahí nos quedáramos si la profecía fuera esa pero la profecía dice come libro y luego muévete profetiza pueblos tribus lenguas naciones aleluya esa es la palabra no tienes que quedarte nomás ahí esta es tu zona ese es tu distrito fuera de eso no puede decir si así estuviera profetizado si así dijera la Biblia ahí nos quedáramos hermano por eso yo le decía a los hermanos no hermano que mi iglesia hermano le digo mire con interés mire con fe Apocalipsis 18 al 11 todo el mundo dice somos Apocalipsis 18 al 11 pero cuanta carga tienes por ir más allá de tu pueblito el hermano Branca dice porque vino el juicio a la iglesia apostólica porque ellos no oyeron bien la comisión de Mateo 28 dijo muévanse dijo primero en Jerusalén luego en Samaria luego hasta la última de la tierra eso dijo en Mateo 28 19 precarás de 19 en adelante a todas las naciones en Hechos 1 les volvió a decir lo mismo y cuando ellos dijeron no 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 solo Jerusalén como no se querían moverse ganaron problemas con Dios y Dios soltó al diablo porque vino la persecución porque no se querían mover de Jerusalén porque pensaban no Dios nos puso en Jerusalén y en Jerusalén tenemos que quedarnos hermano Dios es soberano si Él quiere moverme a cualquier lugar que quiera moverme Señor estoy aquí no para hacer mi voluntad pero la tuya y la voluntad de Él está escrita en su palabra eso conversamos ve contábamos de México muchos predicadores hermano pero como donde está la clave donde está el secreto creer la palabra hermano pero mire yo somos un pueblo aquí dicen no somos tan grande hermano le digo mire ustedes tienen carros buenas casas vaya a nuestro lugar ni hoy les igualamos pero cuando empezamos el que tenía una bicicleta todo el mundo sospechaba que puede ser un narcotraficante y no es de bromas era verdad o no cuando los hermanos compraron moto ya estaban seguros que estaban en el narcotráfico te recuerdas cuando nos íbamos a sembrar a la chacra a no dice por allá de pasar la droga y llegaba la policía a investigar a ver a ver a revisar cada saco como puede ser cada herramienta a ver a revisar la tierra si de verdad están sembrando pimientos o que están escondiendo ahí porque nadie tenía motos que es pero la pobreza va a ser justificación para ser incrédulos a la palabra no no si la palabra dice no importa cuan débil cuan incapaz cuan joven cuan anciano cuan pobre cuan rico no Dios dio su palabra y el es capaz de hacer que se cumplen corazones que creen señor queremos hacer tu obra como tú la quieras no queremos ser una iglesia como nos parece como los demás dicen queremos ser un pueblo como tú lo requieres si solamente tu voluntad para nosotros es local pues así que quiere pero lo que tú digas si tienen que venir hermanos de cualquier parte amén tú los ayudarás a atenderlos hacerles su servicio pero que tu voluntad sea hecha aleluya es fe es obediencia es confianza es carga que nuestro corazón haya un interés de ser útiles al señor útiles al pueblo de Dios y bueno muchos hermanos se quedaron animados hermanos pero es difícil cuando la fe la fe nunca está en lo posible la fe es donde el hombre ya no puede de ahí para allá la fe opera si aleluya se acuerdan cuando recién fuimos a una convención y las hermanitas cantaron no ni un canto podían cantar hermanos daba vergüenza oírlos cantar a los hermanos a las hermanas y las demás iglesias pobrecitos los hermanos de Tumbes hay que ser comprensivos con ellos son de la chacra pues del campo y no es que hermano nosotros digo no es cuestión de buena voz no es cuestión de riqueza de pobreza no es cuestión de grandes escuelas no es cuestión de que estemos dispuestos a hacer un servicio a Dios de una u otra manera le va a dar la gracia al Señor para operar las cosas por eso nadie debe acomplejarse cada uno puede hacer proezas si quiere y si hay un tiempo para hacer un servicio a Dios este es el tiempo esta es la hora esta es la hora hermano no queda mucho tiempo pero la novia el pueblo que conoce a su Dios esforzará y actuará no dijo que se quedará descansando a ver que Dios hace por ellos no 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 hermano Brahan nos advirtió de un calvinismo que es basura de la predestinación dijo calvinistas doctrina que es basura no no hay que sentarse y que Dios haga todo no hay una sola escritura para probar eso Jesús se paró y dijo trabajar por el pan que a vida eterna permanece desde Génesis comerás el pan con el sudor de tu frente no si hermano yo trabajo en lo natural no es ese pan del que habla vino en el nuevo testamento y aclaró de que pan hablaba cada tipo es así por eso hay que saber en esta hora porque clamara cuando entramos a operar en hibridez dijo ahí termina todo que es una iglesia híbrida ah contentos porque tenemos un buen predicador o algo o que nos predique alguna cosita y si nos predica mal bueno será la voluntad de Dios que nos predique así pues la voluntad de Dios es su palabra hermano hay que dejar la ociosidad águila de Dios dijo a escarban la palabra un águila es la que se alimenta con la palabra todos los días y el mensaje es carne para águilas como puede ser que la águila has visto la águila ve ahí está la carne que trae la gran madre águila ah y lo coloca ahí esos son los mensajes los águiluchos colocan la carne lo ponen en un rincón ahí del nido y empiezan a buscar cualquier otra comida de otras aves ¿habiste esa águila? esa no es águila ¿qué especie más rara será? no niambién niambién llega la carne al nido lo desaparecen así debe ser la actitud de cada creyente niambién llega el mensaje a sus manos aleluya esas son águilas esas son águilas gloria al señor Dios nos mandó carne de águila cada mensaje niambién llegó a sus manos que es el alimento entonces ellos lo han cruzado con denominaciones pero después de un tiempo ella va a regresar a su originalidad otra vez es la profecía ella va a regresar regresar al verdadero Espíritu Santo regresar al mensaje del evangelio regresar a Hechos 2 otra vez regresar a la fórmula regresar a donde él la empezó a ella ¿dónde empezó la iglesia? Hechos 2 ¿y cómo de ahí en adelante vivían? todos los días en la palabra es la Biblia por eso yo le digo a los hermanos con los pastores que estábamos conversando allá en México hermano ¿cómo usted espera tener éxito? solo con 3 horas a la semana o 4 horas que le predica la palabra a su gente vuelva al libro de los hechos la Biblia dice que ese pueblo era tan abriendo que todos los días bien en el templo y en las casas estaban en la doctrina de los apóstoles todos los días y tenían dice que trabajo era porque tenían que cocinar repartir los mismos apóstoles y luego dijo la gente ha venido por la palabra ya cuando se encarguen de eso y nosotros seguimos en la palabra y ahí estaba la gente mientras uno estaban comiendo y escuchando ahí estaba uno hablando predicando escuchando la palabra y predicando ellos comiendo lo natural y escuchando ¿qué dijo Pedro? ¿qué dijo? ahí tranquilos todos porque por eso habían venido por la palabra de pronto ya Pedro 2, 3 horas venía Juan y le decía bájate Pedro anda come ahora me toca a mí ya comí yo ya y empezaban otra vez luego venía tal vez Esteban luego Santiago y la palabra ah hermano ese era el pueblo de Dios esa era la razón de su compañerismo esa era la iglesia original ellos no se juntaban solo a un obispo no y cuando salían de eso estaban listos para tener la palabra cualquiera de ellos ¿era qué? ¿qué era eso? era el Espíritu Santo en movimiento era el Espíritu Santo en la iglesia era un solo líder el Espíritu Santo entonces hermano Braja dice vuelvan a mirar a ver si en alguna parte dice el reverendo Pedro el gran presbítero Pedro no entonces dice solamente si no llamar apóstoles quiera enviados nada más entonces dice esto se levantará un hombre uno de estos días que estará en contra de tales cosas ese es el séptimo ángel ay hermano se va a levantar otro hombre ya no ya se levantó el séptimo ángel estará en contra de tales cosas ¿qué cosas? que el predicador es más que el pueblo ¿cómo podemos tomar el mensaje del hermano Braja y hacer querer mostrar que el predicador es más que el pueblo? cuando vino dice hermano Braja con ese propósito él está a punto de entrar a Apocalipsis y él dice se levantará un hombre uno de estos días que estará en contra de estas cosas y las reprenderá tan duro como pueda fíjense el original regresen al principio Jesús mismo regresen al principio él dijo al principio no era así aleluya observe el mensaje ¿cómo puedo vencer? para 129 miren dice hablando de los asaltos que el diablo hizo miren a Jesús dice en el segundo asalto me daré prisa el siguiente gran asalto que él hizo hacer lo que él fuera que Jesús fuera un vanaglorioso ¿cómo ataca eso a los siervos de Dios? ser vanagloriosos mostrar lo que usted puede hacer esto ya es 63 ahora abre más misterios del mismo tema de que el ministro se vuelva vanaglorioso de que el ministro se crea más que el pueblo le dio duro el mensaje a eso porque eso es un estorbo de que Dios tenga liderazgo Dios es celoso Dios no aceptará bueno pastor tú eres el gran jefe aquí yo me sujetaré a lo que tú digas que cosas el pastor tiene que estar mirando como Dios está moviendo en cada creyente en el pueblo ve y viendo que sea la palabra si no es la palabra ven 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 aquí ¿por qué haces eso? ¿por qué dijiste eso? no es que a mí me pareció vuelve la palabra es el deber de un predicador de un don vigilar que el pueblo de Dios honre respete la palabra de Dios entonces dice ese era el ataque ¿cómo ataca eso a los siervos de Dios? hacerlo al ser un vanaglorioso mostrar lo que usted puede hacer ah gloria a Dios aleluya yo soy un libertador yo soy algo yo soy esto soy el ángel de la iglesia ay hermano la gente predica esas cosas y piensan que están predicando grandes misterios grandes misterios para ser protagonista al hombre es triste el misterio en realidad es para sacar fuera del protagonismo al hombre es el gran misterio pero grandes misterios para ser protagonista al hombre no el hombre que vendrá vendrá para atacar ese pensamiento esa función de que el predicador es más que la gente porque cuando el predicador es más que la gente que tomará lugar el tercer sello la jefatura suprema del hombre sobre la iglesia de ahí en adelante el pueblo no puede tener más de lo que el predicador tiene porque solo tendrá lo que él le vende lo que él le da pero que tremenda profecía la voz salió del trono y la voz dijo en medio de ese mundo donde hay gente engrandeciendo líderes y predicadores y sujetos a la porción dada por ese jinete porque recuerde está dando el pan está dando el trigo la cebada de eso venía el pan vida temporal pero que Dios está dando en esta hora Dios está dando revelación Dios está dando el misterio si quiere dale rudimentos pero a esos que están operando en el misterio no los toques entonces dice yo soy un libertador parrafo 130 sube aquí al pináculo del templo y sienta de aquí él lo tentó para que lo hiciera ahora recuerden él fue tentado a hacerlo fue difícil si tú quieres ser algo grande delante de la gente párate aquí arriba de este templo y échate abajo yo te daré la escritura para eso porque te he escrito enviará a sus ángeles que cuide de ti para que no tropiece tu pie con piedra para que ellos y ellos te sostendrán hacerlo a él un vanaglorioso para mostrar él su autoridad se da cuenta dice el diablo dará escrituras el diablo dará revelaciones y misterios pero los misterios que él busca revelar que escrituras va a dar yo te daré las escrituras le dice a Jesús para que para que él se exhiba para hacerlo a él vanaglorioso para hacerlo a él protagonista para hacerlo a él que la gente que tremendo se lanza y los ángeles mira cuan poderoso es por eso nosotros que escrituras estamos recibiendo las escrituras profetizadas son aquellas que sacarán del protagonismo a cualquiera y harán protagonista a un solo líder el Espíritu Santo el líder sobrenatural no dijo el hermano que es la unión invisible no es la unión visible no es una iglesia bien unida con su pastor no 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 es la unión invisible de la novia con su pastor no con el pastor enviado por Dios no dice es la unión invisible de la novia con Cristo ese es el misterio aleluya entonces mire el párrafo 131 dice ningún verdadero siervo de Dios hará eso ninguno recibirá escrituras para vanagloriarse recibirá escrituras para proyectarse recibirá escrituras para mostrar su autoridad y exigir respeto ningún siervo de Dios el hermano granja de Creta ninguno ninguno que esté del lado de Miguel hará eso ninguno ay Dios nos libre de querer operar fuera de ese lado y la gente dice no hermano yo nunca reclamo eso mientras todavía nadie te ataque mientras nadie te basuré pero donde sabemos que no estamos de ese lado cuando nosotros vemos que nos basuré y nos colocan prácticamente en el peor lugar de estiércol podrido de lo peor entonces ahí nos damos cuenta de verdad de que lado estamos porque ahí podemos tomar escrituras para exigir respeto pero está profetizado por el séptimo ángel y la Biblia que ningún siervo de Dios haría eso eso no son los predicadores es usted hermano cada uno cada uno amén entonces ningún verdadero siervo de Dios hará eso si usted ve a un hombre van a gloriarse con su pecho salido y todo así de esa manera solo recuerde hay algo malo allí en otras palabras cuando alguien quiere mostrar que es algo y exigir respeto dice simplemente eso es enfermedad espiritual te enfermo aleluya no podemos bendecir lo que ya está bajo el juicio de Dios no Dios no quiere eso si Dios no quiere para que queremos hermano Dios no quiere eso Jesús puso el ejemplo porque el podía haberlo hecho seguramente que el podía haberlo hecho pero el no lo hizo y ningún siervo de Dios se da la gloria a si mismo yo soy siervo de Dios ungido levantado y amado yo he escuchado a eso hermano yo me acuerdo cuando a uno le dije hermano ve yo soy misionero por todo lado si le digo pero vigila tu casa porque a veces tu esposa tiene que estar pidiendo ahí a los vecinos que le den comida algo la Biblia dice que hay que proveer para su casa tienes que tener todos los requisitos si cual requisitos mira lo que dice Timoteo mira lo que dice Pablo a Timoteo ve que no haya sido borracho que no haya sido un testimonio malo ante el mundo ah yo era drogadicto yo era adultero ahora sirvo de Dios que haya que tenga un buen testimonio de los de afuera que los de afuera no sepan que eres como dice como dice Timoteo que sea sin crimen ah y el era eso ve tu me vas a decir a mi tengo 16 años de ministerio toda iglesia me ha dado su púlpito y me han visto a mi en una visión cabalgando en un caballo blanco tu muchachito que recién te va a bautizar que quieres corregir no te quiero corregir solo me preguntas y te respondo ve todos los pastores han avalado mi ministerio está bien pues pero me preguntas a mi yo te doy mi respuesta y no me vas a exigir que responda igual que los demás o que yo soy esto o lo otro ah hermano me puse en el juicio ve hoy donde está hoy donde está en el mundo porque Dios no puede vindicar lo que el no envía y la Biblia Dios no va a enviar nunca a nadie para exhibirse para proyectarse hay un solo objetivo uno solo traer el liderazgo de la palabra en cada corazón vamos a seguir mostrando esas cosas dice toma mire el hermano va a tomar para probar esto dice recuerden ustedes a Moisés dice lo recuerdan Dios le dio poder para hacer lo que él quisiera hacer y yo lo hice un profeta y él se acercó la roca y lo hirió por segunda vez eso fue contra la voluntad de Dios Dios dijo habla esta roca no la hieras otra vez la roca solamente va a ser herida una vez pero él testificó que la palabra era débil cuando hizo eso que ella no era suficiente si la palabra era lo que estaba en juego esa roca era la palabra la primera vez que él hirió la roca las aguas brotaron y después volvieron otra vez a estar sedientos entonces dijo ve regresa y habla la roca y solamente había sido herida una vez ve eso mostraba cuando él hirió otra vez eso mostraba que la palabra era insuficiente entonces Moisés testificó eso que la palabra no estaba correcta que tenía que ser herida otra vez así que Moisés fue allí y hirió la roca de esa manera y él dijo broten y ellas brotaron salió agua así que él hirió otra vez y dijo broten y yo les ordeno que broten y las aguas brotaron Dios dijo ven aquí ven aquí te glorificaste a ti mismo tú tomaste mi poder en lugar de santificarme a mí te santificaste a ti mismo ahora tú no cruzarás la tierra mira ve como se ve pero aquí aquí te vas a quedar oh hermanos nunca había habido uno como Moisés tan siervo de Dios tan fiel pero en el momento que usó la palabra para mostrar que él puede hacer las cosas ahí terminó no vas allá aquí te quedas Dios no toleró que uno como Moisés usarle la palabra para mostrarle a la gente que él puede hacer las cosas él es el mismo ayer hoy y por los siglos cuando nosotros queremos usar la palabra proyectarnos ahí termina nuestra relación con Dios ahí termina entonces yo le digo Moisés ahí termina no vas más allá vas a morir vas a salir fuera de escena ahí termina por eso hermanos nosotros como creyentes si queremos servir al Señor nunca para nuestro propio beneficio para nuestra propia honra igual como creyentes nunca permitir que solo el predicador haga las cosas nunca entonces el diablo operó así con Jesús buscando que sea un managlorioso se da cuenta como interpreta el hermano Branjan Lucas 4 como interpreta ese ataque te voy a dar escrituras por eso si nosotros tomamos la palabra para exigir respeto a la iglesia respeto al predicador si fuera el espíritu correcto estuviéramos igual exigiendo que cada creyente respete la palabra no estuviéramos tolerando tibieza no estuviéramos tolerando mediocridad y todas esas cosas no estaríamos protestando contra eso y si alguien se la da de vivo y terco sigue tu camino hermano como puede ser no tienen amor de Dios ellos llaman amor de Dios consentir la transgresión a la palabra pero lo que ellos no van a consentir que se falte el respeto al líder a la iglesia al sistema después de que se falte el respeto a la palabra no importa que se vive una vida adultera no importa porque ahí viene el hermano hermano tengo problema con mi esposa ve no se por ahí otra mujercita me está enamorando para de repente es la voluntad del Señor de repente escogí la mujer errada si hay que orar hermano de repente si el predicador igual de repente el otro hermano me enamore de una mundanita pero dice que va a ser cristiana y consintiendo hermano te gusta el mundo pues ándate te gusta el adulterio pues fuera de aquí quieres transgredir la palabra si pues pero como pueden andarnos juntos si no están de acuerdo si yo estoy consintiendo el adulterio es porque estoy de acuerdo con el adulterio si estoy consintiendo la fornicación es porque estoy de acuerdo con ese espíritu es porque soy un cómplice de sus diablos nuestro celo debe ser por que se respete la palabra de Dios debemos ser soldados de la verdad no soldados de nuestra causa debemos tener celo de ver que la palabra se respete ah pero como era cap valiente para irse contra elías pero cuando contra las idolatrías de Jezabel que mansa paloma se volvía así son hoy la gente cuando la gente viene con adulterios pastor hice esto uy ahí se ponen a llorar señor perdón usted es grande misericordia y todo por el estilo viene el otro perdona no perdona y de esa manera si ese hermano alguna vez quiere decir algo hoy recuerda que yo te estoy yo te encubierto eh recuerda que yo oré por ti recuerda que te doy oportunidad y la gente se deje endeudada con ese predicador así es el sistema de Roma del caballo negro tenerlo a la gente pecando para que de esa manera que le van a decir al predicador pues si el predicador sabe las debilidades de todos cualquier cosita cuéntamelo que es los confesionarios se usaba para dominar la gente y hoy se está usando las salitas de 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 las oficinas del pastor como confesionarios ven cuéntame tu problema muy bien y ahí cuando me quieras decir algo jaja ni me digas nada porque yo sé lo que has hecho de esa manera dominamos la gente hermano yo no quiero saber sus tonterías a mi vengan a hablar la palabra del señor hermano yo hice esto yo hice esto las cosas viejas pasaron deje atrás a malón ahora piensa en vos piensa en cristo aleluya debemos reunirnos para investigar que más podemos hacer para honrar al señor no como debemos cubrir el pecado como debemos cubrir la mundanalidad no señor presentemos claro la verdad el cristianismo no es cae y levanta cae y levanta lo señor no es estrellas erráticas hoy bien otra semana mal otra semana bien no señor es poder la mano en el arado y nunca mirar atrás aleluya esas son las cosas en eso consiste el misterio de Dios observe cristo el misterio de Dios revelado párrafo 582 aleluya dice cristo el misterio revelado párrafo 82 perdón 582 dice pero yo estoy hablando tocante a la jefatura de cristo mire que se vaya haciendo claro la batalla que usted y yo debemos pelear estamos viéndolo claro no vanagloria no esto no defensa no nada de usar la palabra para nuestro beneficio pero dice pero yo estoy hablando de la jefatura de cristo fíjense siendo personalmente identificada por la jefatura original nosotros tenemos la respuesta para la pregunta del diablo amén nosotros tenemos la respuesta para la pregunta del diablo cual es cristo ha resucitado y ha pagado el precio y está resucitando la cabeza mejor dicho está resucitando ahora el cuerpo para que dice el diablo no puede soportarlo el diablo no puede soportarlo que nuestra fe nuestro interés sea en la jefatura de cristo en su iglesia el diablo no puede soportarlo dice esa es la razón que estos reinos ecuménicos se están estableciendo o falsa unión falso compañerismo hipocresía mentira apariencia esa es la razón porque esto está tomando lugar dice esa es la razón que todos ellos están entrando en lo que están haciendo ahora el diablo dice esa es la razón que él está huyando de la manera que lo está porque su artimaña ha sido descubierta por el cristo resucitado como la jefatura sobre su cuerpo se da cuenta que lo hace huyar al diablo el venir a escena de la jefatura verdadera la jefatura de cristo en el cuerpo de creyentes él es la cabeza entonces dice esa es la razón que él está bombardeando falsas uniones hipocresía mentira para que de esa manera tratar de detener la obra de dios y eso es lo que lo hará huyar dice el diablo que que se traiga a escena la jefatura de cristo en cada creyente cuando realmente cristo es el líder de cualquier hermano olvídate de él oh hermano él nunca vendrá con problemas nunca él nunca vendrá a ver usted como a can enamorado de mantos babilónicos si no no él nunca codiciará el anatema lo que la palabra condena lo que la palabra ha decretado juicio él nunca estará condenando eso y si lo hace eso muestra que está fuera de la jefatura de cristo y fuera de la jefatura de cristo es la jefatura del diablo y traer a escena la jefatura de cristo dice hace aullar al diablo se da cuenta que enoja al diablo tanto daño ha hecho a nuestros hermanos en las edades los ha masacrado se ha divertido torturándolos mujeres niñas niños despiadado los entregó a los leones les bañaban con miel con tantas cosas y los metían en un saco con ratas ahí o si no ponían en depósitos a las personas y lo llenaban de brea y encendían ahí teas humanas los crucificaban los dejaban que se mueran ahí o que el sol los mate o que el frío o que los cuervos vengan y les empiecen a comer vivos eso hizo el diablo con nuestros hermanos ahora tenemos la posibilidad de hacerlo aullar tenemos la posibilidad de traer a la venganza de Jehová de su templo según la profecía de Jeremías aleluya que es lo que le molesta traer a la jefatura de Cristo la jefatura de la palabra eso debemos amar no la jefatura de un hombre no el movimiento de un hombre aleluya mire el párrafo 603 el mismo mensaje Cristo la palabra el era la palabra y el es la palabra y la iglesia llega a ser la palabra por medio de el quien la hace a ella parte de el y eso es la palabra otra vez identificada personalmente por el solo su propiedad de el solo su propiedad o sea la iglesia es propiedad absoluta de el ella es redimida por el por medio de el para el y solo para el no viviendo para beneficiar a un predicador ni nada por el estilo pero viviendo para el ay hermano que sucede que hará eso dice para el y solo para el correcto entonces dice la razón por la cual el diablo está huyando es que eso se está revelando que se está revelando la jefatura de Cristo en la novia el liderazgo de la palabra en el pueblo eso molesta al diablo quien es tu real líder quien es tu real pastor la palabra la palabra de Dios no pero fulano sultano dones solo dones pero nunca un verdadero don ejercerá el liderazgo ejercerá el dominio que le molesta al diablo dice la revelación de que la novia es solo de Cristo por Cristo y para Cristo y nada más que para el preocúpese por vivir agradándole a el usted no tiene que investigar lo que a mi me gusta de que le vale agradarme a mi de que le vale que usted agrade al hermano pero investigue lo que le gusta a Jesucristo aleluya investigue lo que es la voluntad de el es lo que nos conviene en esta hora luchar por ello y eso hará dice eso es lo que hace que el diablo esté ahuyando porque se está revelando esa verdad párrafo 609 identificado dice oh el diablo está ahuyando delante de esto la verdad manifestada de la promesa de la palabra solo en ella eso se ahuyará al diablo 612 párrafo 612 como la novia se aferra a esa promesa la promesa de liderazgo de él la jefatura de él por eso la vida lo presenta a él como el novio como puedo yo estar si si dándole piénselo alguien va a casarse el novio todo por el estilo pero le debe respeto a otro el novio le dice mira me quisiera visitar a tu casa y todo por el estilo no es que es que fulano tiene una cita conmigo y tanta cosa ay ese novio no jamás va a estar consintiendo de tener una relación cuando hay otro de por medio Dios es celoso un don es tipificado a los eunucos los que no tenían simiente los que jamás iban a enamorar a la novia a la reina solamente le iban a hacer un servicio para sus necesidades así es tipificado cada ministro como un don para hacerle un servicio en todo aquello que ella necesite para tener una relación exacta correcta y perfecta con el real novio con el esposo con la cabeza con la jefatura como la novia dice se vera esa promesa él me dijo que volvería por mí dice ella estoy leyendo el párrafo 612 él dijo que volvería por mí y yo lo creo ven si señor para encontrar a su jefatura su redentor su esposo su rey su señor su salvador su amado en el lugar provisto para encontrarse eso es lo que ella se aferra ah hermano y tanto entonces entendemos cuál es la lucha cuál es la batalla cuál es lo que molesta al diablo qué es el trabajo que tenemos que hacer en esta hora mire encontramos nosotros desde el año 53 y así como el hermano Branca combatió siempre dijo el estorbo más grande es cuando se establece en el pensamiento de la gente una jerarquía en el pueblo de Dios que el predicador es más que el pueblo esa es la maldición más terrible saca a Dios fuera de escena dijo convierte a la iglesia en una iglesia híbrida somos hermanos podemos vivir juntos convivir conversar compartir no hay jerarquías somos hermanos Mateo 23 no debe salirse de su corazón miren el 60 para abrir Apocalipsis predicando eso miramos se abrió los sellos en el año 63 y que está predicando ah dice aquí está lo que el diablo le molesta no solo le molesta lo hace aullar ni siquiera lo hace ladrar hermano aullar por eso usted ve al perro cuando el perro está aullando cuando tiene miedo cuando el perro no tiene miedo va y ladra pero cuando capta por ahí como dicen hay seguro un espíritu pasando se pone a aullar de miedo ¿te da cuenta? ¿por qué? le va a quitar su dominio le va a quitar su reino va a acabarse el edén de Satanás el reino donde el pastor es más que el pueblo eso no viene de Dios por lo tanto no es eterno por lo tanto no puede permanecer todo lo que tiene principio tendrá fin pero si nosotros trabajamos porque el liderazgo de Cristo venga de escena eso es eterno eso no dejará de ser ¿te da cuenta? miren no puede ser dijo que no si el predicador es igual es igual que los demás así con un borracho que se vino hace dos horas no es más que eso y cuando nosotros miramos aquí la palabra ese pensamiento de que el sacerdote y los demás no y muchos contentos porque tengo un predicador que entiende la palabra un predicador que sabe la palabra uno que es educado que es instruido que es teólogo que sabe el griego el hebreo que es un guerrero un defensor como es eso apologista no la gente contenta para que más si ya tengo ahí ese observe aquí el mismo mensaje Cristo el misterio de Dios revelado desde el párrafo 489 hermano nosotros de verdad nunca trabajemos para repetir una escena de religiones de un tiempo bien otro tiempo mal no hay un proyecto de eternidad un proyecto de Dios que es el rapto para eso debemos trabajar y para que Dios le bendiga para que Dios se encuentre con usted usted tiene que operar bajo las condiciones de él si usted hace lo que él dice él hará lo que él dice si usted está de acuerdo con lo que él dice entonces mire el párrafo 489 se les pasa por alto a ellos ellos no lo pueden reconocer hasta que ya ha pasado únicamente recoge la simiente predestinada que Dios predestinó antes de la fundación de la tierra la misma cosa sucedió en los días de Noé la misma cosa sucedió en los días de Moisés en los días de Elías en los días de los profetas en los días de Jesús y así por las edades hasta que hasta esta mismísima hora la persona preñada con la simiente de Dios la palabra ahí adentro manifestándose ella misma tan rendida la voluntad de Dios que la palabra y solo la palabra está en ella y ella misma se manifiesta en esta persona y él es un prisionero a un individuo solamente entonces dice cada vez que Dios obra la gente lo pasa por alto y solo se da cuenta cuando termina y así será en el fin del mundo la gente no se dará cuenta del mover de Dios cuál es el mover de Dios hermano cuál es el plan de Dios hechos dos otra vez dice todos estaban unánimes y juntos Jesús nunca trabajó él combatió es más si acuerdan cuando decían yo seré el mayor yo seré esto yo seré lo otro Jesús dijo en mi reino no es así si alguien tiene la visión de ser grande pues dijo tiene que volverse más pequeño que todos y siervo de todos no ser servido siervo entonces dijo se les pasará por alto qué es lo que se les pasará por alto volvemos a leer dice la persona se les pasará por alto dice en esta mismísima hora que es es la persona preñada con la simiente de Dios la palabra ahí adentro manifestándose ella misma tan rendida dice esta persona a la voluntad de Dios que la palabra y sólo la palabra ella misma se manifiesta en esta persona él dice es un prisionero que más él prisionero a un individuo escucha estas cosas hermano escucha estas cosas no decir mi iglesia mi iglesia no tiene nada que ver con ello observe párrafo 491 es un individuo es un individuo una sola persona no ya tengo mi iglesia no no es personal es un individuo una sola persona no porque el que está a mi lado ya lo tiene no 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 su experiencia con usted es para usted la experiencia de Dios con usted sólo le beneficia a usted será definitiva para usted pero ayuda a motivar a los otros a esa misma experiencia observe aquí preste mucha atención hermano a este párrafo 491 y 92 es un individuo una sola persona todo el infierno está contra esta enseñanza que enseñanza que la palabra no es grupal es para cada persona de una manera individual por eso hay que entender contra qué lucha el infierno el infierno está luchando sólo contra una cosa todo el infierno dice está contra esta enseñanza que enseñanza todo el infierno está contra esta verdad que la palabra es personal se da cuenta cómo le molesta al diablo quién sabía eso por eso amamos el mensaje la carne de águilas lo que nutre nuestra fe nuestro entendimiento aleluya todo el infierno está contra esta verdad pero es verdad observe párrafo 492 yo creo que el hermano de verdad dio un golpe mortal a esto aquí dice Jesús nunca dijo mira Pedro o tú Juan o todo el resto de ustedes ustedes tienen revelación y ya toda la iglesia se salva ya pero tu revelación listo toda la iglesia va a ser salva porque tú o tú o ustedes los líderes tienen revelación entonces toda la iglesia se salva dice el hermano de verdad Jesús nunca dijo eso como usted puede recibir el pensamiento de que porque va a escuchar un buen predicador porque un buen predicador si tiene la influencia y si es serio él puede hacer que las cosas marchen bien joyada pero lo que él tenía no estaba en la gente solo como había un respeto a él como él estaba trabajando y traer la escena de la atmósfera correcta ya la gente se quedaba quieto sus espíritus no se metían ¿por qué? porque si se metían ahí estaba joyada ¿qué pasa contigo? ah el diablo no sabía dónde irse pero cuando se fue él el que veía el mundo espiritual el diablo vino y se metió en todos porque nadie estuvo interés de vigilar el mundo invisible se fue joyada y a nadie se quedó fiel a la palabra entonces dice Jesús nunca enseñó Pedro tú tienes la revelación una vez que tú tengas eso es todo toda la iglesia es salva porque reconoce a un predicador que tiene revelación porque ese es el pensamiento de muchos ¿ve? porque algunos dicen una vez que usted sepa quién está en el púlpito usted tiene que saber que el ángel que se fue que estuvo con el profeta no se ha ido y es cierto pero mire el enfoque tiene que saber que está aquí en el púlpito si usted lo reconoce entonces tendrá victoria una verdad pero mal enfocada en el camino cambiada de dirección cierto no se ha ido pero ahora no es reconocer ese ángel en un solo hombre no es dice el hermano Branca Jesús nunca enseñó Pedro tú el pastor tiene la revelación y el resto de la iglesia va a ser salva porque uno tenga la revelación Jesús nunca enseñó eso y el hermano Branca dice el diablo todo el infierno está contra esa verdad ¿cuál verdad? de que no basta que un solo que solamente líder tenga revelación mucho más si no la tiene ni siquiera basta que líder tenga revelación porque si bastara eso ¿dónde está toda la gente de Jesús que lo seguían por esos tres años y medio? Jesús tenía revelación y no bastó para esos setenta que eran ministros no bastó para Judas para todas esas multitudes por eso Jesús dijo permanezcan en mi palabra hasta que conozcan la verdad personalmente y eso es lo que está dice el diablo en contra de eso el diablo está contra esta verdad Jesús nunca dijo Pedro tú y Juan y todo el resto de ustedes y ustedes tienen revelación y a toda la iglesia pues será salva mire el párrafo 493 fue para él personalmente yo te digo a ti a ti y no a ellos a ti tú eres Pedro y sobre esta roca despejaré mi iglesia sobre la misma base es personal nunca dijo yo envío la revelación a uno y los demás ya que se la arreglen con él no digo a ti te digo Pedro y a todos dice será la misma experiencia un encuentro con esa revelación que no viene de carne y sangre pero del padre que está en los cielos aleluya entonces cuando nosotros miramos estas cosas aquí en este día en el que estamos viviendo hermano un día de tanta obra del diablo según la biblia pero no ven nuestros ojos nuestro entendimiento natural no lo capta no lo ve pero por el mensaje por el abrir de ciertos sellos podemos ver estas cosas podemos darnos cuenta que ni siquiera basta aceptar las verdades básicas del mensaje y tener un predicador correcto se requiere se requiere una unidad personal entre el creyente y la palabra dijo el hermano eso es aquello contra lo que el diablo está eso es aquello que el diablo combate eso es aquello que el diablo ataca todo el infierno está contra esa sola cosa de que no solo la palabra esté en el predicador por eso hermano de esa vida dijo donde Jesús dijo y enseñó lo que hoy creen que basta lo primero que al creyente se le enseña tienes que tener una iglesia y tienes que tener un pastor nada más se le enseña nunca se le dice tienes que tener una unidad completa con la palabra se da cuenta porque caballo negro el hombre tomando control ahora la gente dependiendo hombres dependiendo de hombres que puede hacer un hombre por usted por eso Pablo dijo murió Pablo por ustedes hermano braja nunca dirigió que la gente confía en él ni Jesús aceptó que la gente solamente cree en él él movió a la gente a la palabra san juan 8 san juan 6 le estaban siguiendo no dijo trabajen por el pan que la vida eterna permanece se da cuenta donde enfocó la gente como nosotros podríamos hoy pero en la biblia profetiza que el caballo negro haría eso y de esa manera la gente solamente sería creyentes que solamente están apoyando un sistema que no lo que les dice que les va a salvar pero de verdad les está llevando al infierno y el hermano branca dijo el creyente de hoy debe operar como la reina del sur primero debe investigar si es el mover de Dios debe investigar si el predicador realmente le interesa el alma de la gente la fe de la gente como dice que le interesa y usted no lo conocerá de lejos tiene que acercarse como la reina del sur porque afuera puede aparentar la reina del sur empezó a investigar puede ser que predique bonito que predique la verdad pero si el corazón es correcto esa verdad tendrá efecto en la gente pero si es la unción de Roma en el predicador está claro que él es el que entiende más que todos y que el pueblo nunca llegará a su nivel por eso él aceptar que alguien va a llegar a su nivel no él les va a decir nadie puede volar más alto que el líder ¿te das cuenta? Jesús no enseñó esas cosas por eso es hermano en este día tenemos la posibilidad de vida eterna el plan de Dios y la bondad de Dios para nosotros es grande nos ha proveído lo mejor y nos advierte de los ataques del enemigo pero si no prestamos atención estaremos contentos con un sistema que no parece malo ya no estamos hablando de gente que está o predicadores que están caídos bueno usted sabe alguien que diga que es un adúltero bueno usted puede estar pero ya no le está engañando alguien no pero gente que está bien ni siquiera basta un predicador correcto estamos mirando ahí tenía predicador correcto Caín o no tenían el mismo que Abel pero Caín no tenía una relación con la palabra personal porque la palabra y el cordero era lo mismo porque Cristo era el cordero y Cristo es la palabra él quería adorar a Dios e interesarse él lo único que de la palabra de la predicación le interesaba era de teofanía era de rapto de cambio de cuerpo del milenio de vida eterna de la nueva Jerusalén en todo eso o sea de todas las cosas que son después de la muerte de todas las cosas que son del otro mundo venidero porque de eso hablan los primeros frutos los primeros frutos hablan de las cosas después de esta vida después de esta tierra habla de resurrección de cambio de cuerpo de vida eterna de teofanía de todo en eso le importaba Caín pero en las cosas que aquí necesitamos para eso fiesta de la pasco y panes sin levadura no porque era tomar la palabra abrazar el cordero no y luego ir a la tumba morir morir a la honra al prestigio si al buen trato porque dice el adorador y su ofrenda había una identidad había una unidad una identificación él ponía las manos y sabía él está tomando mi lugar yo debería hacer este sacrificio yo debería ser el que padece esta muerte pero él está tomando mi lugar es lo mismo aquí es lo mismo aquí entonces cuando vemos esas cosas nos damos cuenta hermano como es que desde el principio dice el objetivo del diablo era hibridar por hibridación él entraba en escena ¿por qué? porque los hijos de Dios ve estaban en un nivel la esfera de los animales era otro nivel y Jesús dijo César es una cosa Dios es otra cosa allá hibridó dos especies la especie animal con la especie de humanos aquí hibridará las cosas de César o del mundo con las cosas de Dios ni las cosas del mundo falta el respeto del presidente para que veas que te pasa y un pastor quiere operar como el presidente de la república cualquier ciudadano que le falte el respeto se la va a ver con él porque las leyes dicen que puedes hablar lo que quieras siempre y cuando no falte el respeto a nadie te pueden denunciar por difamación y tanta cosa y pagaron la reparación civil y todas esas cosas ve pero mira el camino hacia la redención escupido insultado Isaías 53 ¿quién contará de su generación después que la ha pasado por eso? lo dijo hermano a toda obra maestra tiene que pasar por sala de los críticos tiene que pasar por la sala de los insultos del vituperio tiene que pasar por la sala de Pilato por la sala de Caifás de Anás de toda la religión ah y si no quiere pasar por ahí no va a pasar por la muerte por la cruz por el infierno luego por la tumba luego por la resurrección pero Caín solamente le interesaba resurrección todo 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 el resultado de la obra sin redención pero sin pasar por el proceso hay mucha gente que está esperando el resultado de esta obra de redención sin pasar por el proceso y el proceso ahora es tan sutil el engaño tan tremendo que hay que tener ojos de águila Dios nos dio eso en el mensaje en la palabra entonces ¿cuál era la lucha en esta hora? piénselo ¿cómo es que tomó montó su caballo negro? ¿qué es? que factura total del hombre entonces oh hermano estaba tan convencido ese líder esos líderes estaban tan convencidos que ellos que la palabra vale más que la voz de ellos vale más que la palabra por lo tanto ellos estaban convencidos que podían inventarse sus doctrinas ¿a qué concepto llegaron? que Dios está en la iglesia por lo tanto lo que la iglesia dice eso está que la iglesia puede cambiar sus leyes y todo por el estilo igual que las naciones hoy día tenemos la ley pero entre otro presidente puede hacer otra asamblea y puede cambiar las leyes las leyes de esta tierra no son seguras porque hombres lo pueden cambiar porque hombres lo hicieron y es el pensamiento cuando un hombre toma el liderazgo piensa que puede hermano nosotros no podemos predicar algo que no estamos seguros porque no se puede cambiar las leyes de Dios si no se puede cambiar por eso por eso le digo no podemos decir oh hermano es que ahora ya cambiamos antes predicábamos algo pero ahora ya cambiamos no señor no se puede cambiar ese es el énfasis mismo énfasis que tenemos que tener el protagonismo el liderazgo de Jesucristo y es lo único que Dios va a ungir y va a honrar es lo único que va a van decir el diablo cabalgando en su caballo negro un señor y una arrogancia y una soberbia usando cada recurso para proyectar el liderazgo humano parece no parece nada que tiene que ver ese jinete en su caballo negro con la balanza vimos como es que en el resumen de la ciudad de ser hermano branca dice que es ve astutamente ligar toda la fe de la gente la confianza de la gente toda obediencia de la gente a ellos mismos y si no hacen lo que dicen al circo romano a los leones a todo por el estilo aquí será a la maldición nunca un hijo de Dios ve va a maldecir a nadie nunca va a desear la caída de nadie nunca hermano trabaje usted por la palabra usted se va a encontrar con la ira de toda religión si es más que es lo que va a suceder toda religión o todo creyente que han tenido sus diferencias no como las denominaciones pero cuando el hermano branca vino todas se unieron contra él lo mismo será aquí haga usted lo correcto eso va a fomentar la unión falsa el diablo para combatir para combatir la verdad él dice el hermano branca por eso él está haciendo sus concilios sus uniones falsas se llevaban mal pero cuando se trataba de estar contra Pablo ahora todos estaban bien eran amigos se llevaban mal ni siquiera tenían amistad Herodes con Pilato pero cuando era contra Jesús se hicieron amigos fariseos y saduceos ni creían lo mismo y se peleaban pero cuando se trató de estar contra Jesús se hicieron bien amigos lo mismo será aquí usted ver a gente hermano tal vez nunca se llevaron bien pero cuando se trata de combatir el trabajo de llevar la gente a una unidad con la palabra habrá una gran unión una gran alianza oh hermano como se echarán las florcitas el uno al otro a veces ni florcitas ramos de flores ¿sí? ¿qué vamos a hacer? hemos sido llamados a una guerra sobrenatural con seres sobrenaturales debemos tomar el escudo de la fe bloquear cada golpe del enemigo la espada del espíritu aleluya toda la armadura de Dios con un solo objetivo no prestar atención a los insultos del enemigo piénselo seguro que si usted se encuentra con los adversarios o con el otro país con el que está luchando seguro que le van a insultar le van a decir de lo peor y usted se pone resentido ¿cómo puede ser? no, para usted tiene que quedar claro tiene que pasar por el vituperio por el insulto por el menosprecio el punto es ¿cómo va a reaccionar en ese punto? ¿se va a enojar? ¿se va a irar? ¿se va a resentir? vuelva a las claves Mateo 5 gozados y alegrados si es por el objetivo de traer una igualdad entre el predicador y el pueblo de quitar fuera de escena el pensamiento que hace híbrida a la iglesia de que el pueblo es menor que el predicador usted no se coloque eso porque cuando usted es convencido de ese espíritu la siguiente fase es si no eres el predicador ¿para qué te preocupas tanto estudiando la palabra? a verdad ¿no? cuando de pronto usted quiere estudiar ¿qué? ¿vas a predicar que tanto lees? no entonces a verdad ¿no? es el concepto es el concepto separar al laico del predicador y de esa manera el predicador es dueño de esta iglesia muy bien y el otro predicador es dueño de la otra ¿si? y el otro es dueño de la otra y este va a predicar lo que él quiere y este lo que él quiere y este lo que él quiere y cuando este predicador se viene acá tiene que respetar la doctrina de este y la doctrina de este pero el pueblo de Dios solo tiene una doctrina esté en Perú esté en Argentina esté en cualquier parte de la tierra y es el mensaje que Dios envió la revelación de los siete sellos la geografía nada tiene que ver no es que mi cultura es aquí aquí nosotros a los líderes la engrandecemos ustedes allá no sé pero aquí sí nada de cultura nada de tradiciones nada permanecerá la piedra cortada sin mano sacará fuera de escena todo oh hermano esas son las cosas pongámonos de pie aleluya gloria al señor hemos pasado un gran tiempo siempre alrededor de un compañerismo con los hermanos estamos agradecidos a Dios por ello el señor los bendiga a todos y bueno este miércoles si os permite estaremos allá con nuestros hermanos en Lima hermanos que tal vez algunos nunca los conocimos pero Dios nos ha dado el privilegio de conocerlos muchos estuvieron aquí visitándonos y bueno dependientes a veces de las predicaciones de la internet nadie nos puede obligar a ir donde no queremos ni a comer lo que nosotros no queremos hay libertad en esta hora de escoger no podemos obligar a los hermanos muy bien hermano tienes que conectar de aquí tienes que estar no cada uno es libre y en esa libertad los hermanos dicen hermano queremos tener un tiempo de compañerismo juntarnos amén no sabíamos tal vez si íbamos a llegar o no hasta este día hemos llegado y si Dios permite llegaremos hasta el miércoles a estar ahí y muchos hermanos que podamos viajar que podamos orar que Dios nos ayude provea todo lo que se necesite si y si podemos colaborar para ello bien y bueno algunos pocos ya han viajado ayer hoy día nosotros estaremos saliendo mañana otros el martes otros el jueves la importancia es el compañerismo y tampoco que nuestros hermanos estén preocupados por tanta tensión no tranquilos si tenemos que hacer dos o tres días de repente de ayuno es bueno no se preocupen tanto por la alimentación lo importante es el compañerismo aleluya eso es lo importante y más difícil la tenían nuestros hermanos en las edades o la iglesia apostólica porque era tremendo se reunían siete mil ocho mil ay hermanos y la gente ya iba con ese entendimiento que no van a estar en 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 lujo de cinco estrellas de comodidad no pero ellos sabían el propósito y la razón por juntarse es lo mismo con nosotros y bueno hacemos lo que cada uno está a su alcance igual con nuestros hermanos ahí en Lima igual entonces pasemos un bonito tiempo hermanos igual Dios bendiga a todos nuestros hermanos en cada lugar y recuerden cada creyente jamás va a estar reclamando que no me atendieron bien que dormí mal que me dieron muy poquito no hermano cada creyente es comprensivo cada creyente es como Cristo aleluya gloria al Señor aleluya entonces es un poco difícil bueno también la vez pasada hermano Julio Bautista estaba diciendo pues para estar un día con él quería pasar el viernes pero siendo que siquiera sacando la cuenta son tal vez cerca de 70 yo estaba viendo nada más sacando no sé más porque nadie yo no tengo nadie me ha dicho quién va a ir solo unos pocos aquí pero ya me estoy enterando que algunos ya están de viaje y es así está bien nosotros no tenemos el programa cuando nos podemos comunicar el uno al otro bien pero a veces no no hay problema entonces es muy difícil ver un poco chico en el lugar del hermano Julio y tal vez más de 100 personas que estén allá en su lugar aparte de ellos no entraríamos entonces yo estaba pensando que si ya nos regresamos la mayoría se regresa lunes domingo tal vez me podría quedar para estar miércoles allá no sé pero eso ya depende del hermano eso depende ya de ellos y no es la intención de no querer ir allá es como podríamos decir quédense usted aquí es aquí tal vez vamos vamos al culto allá y si van no van a entrar pues no entonces ese es el punto y y así están las cosas no entonces igual hermano este tengamos ese interés de pasarlo de lo mejor en la presencia del señor porque hay muchos hermanos que Dios ha ido tratando con sus vidas y tienen mucho de Dios que compartir con cada uno de nosotros es especial cuando yo tal vez me encontré con los hermanos en México tal vez no podemos tener las palabras de expresar cuanto beneficio es el compañerismo físico sobre todo después de ver a nuestro hermano por la pantalla luego encontrarlos es una como dijo Salmo 133 ahí envía Dios bendición y vida eterna eso no sucede y estoy muy agradecido con ellos por su fe y su amor por el señor porque es una atmósfera muy buena que uno percibe y es beneficiado igual con otros hermanos en Lima y que Dios también ayude y tal vez sea una motivación para hermanos este eh pastores de más iglesias de mensaje ver no como es que los creyentes son capaces de hacer que cosas porque yo no tengo nada que ver en esta reunión no son ellos los que están haciendo las cosas y a veces pensamos sin el pastor nada se puede hacer y es más no porque hemos ido a varias reuniones de Lima bueno cada uno va y se la tiene que arreglar no y en esta vez los hermanos no solamente eh hacer una reunión pero preocupándose por hospedar pero preocupándose por dar un alimento y si tenemos y si tenemos fe pues alcanzará y sobrará no como en los días del liceo aleluya entonces que Dios los bendiga eh por todo ello y bueno Dios permite no sabemos hermanos hasta cuando Dios nos tenga en la tierra pero si nos continúa dando un tiempo con tantas bendiciones que Dios nos ha dado en nuestra fe y de compañerismo tengamos deseo de honrarlo más a él aleluya vamos a orar la gracia de Dios por todo amado Señor Jesús gracias por este día por tu palabra que siendo Señor infinita nos permites ver destellar ciertas verdades Señor que son nuestra necesidad y si somos fieles en lo que recibimos nos introducirás a esferas más gloriosas a luz Señor cada día más infinita y gracias por todo ello Señor solo danos la fe para no dejar al Señor que tu palabra caiga en tierra sino que caiga en nuestro corazón y nuestro corazón Señor sea una tierra preparada donde se fructifique tu palabra Señor a ciento por uno entonces gracias por todo ello Señor por cada hermano gracias también Señor por la bendición de compañerismo que nos has dado con muchos hermanos en diferentes países tu recompensa Señor la labor que cada uno hace de darte a ti la bienvenida en sus corazones de honrar y respetar tu palabra y valorar también Señor el resultado de la fe de tu pueblo para emprender Señor acciones en favor del reino y de la motivación hacia unidad contigo Señor y encomendamos Señor estos días a tu guianza nos ayudes Señor en todo ello nos guíes y nos hagas mirarte siempre a ti que estemos Señor solamente atentos a tu voz nuestra vista enfocada en ti nuestro oído a tus palabras que no prestemos atención a nada del enemigo Señor porque él tiene derecho tal vez de gritar y de lanzar sus ataques y de decir cosas Señor pero nada puede ser hecho si no es porque tú permites las cosas por lo tanto consideramos tu capacidad para tener control sobre todas las cosas Señor en el nombre de Jesucristo Señor le agradecemos por todo y nos hagan a ti cada hermano Señor que viaje que sea Señor tu amor y tu gracia siendo Señor enfocada enfocada en cada hermano que esté viajando y su protección Señor de ellos estará segura en ti Padre para cada uno Señor igual a los hermanos que están laborando por esta reunión Señor que es paradójica por que son un grupito de hermanos tal vez pero que es imposible cuando tú quieres hacer algo Señor y realmente estamos impresionados cada día al verte a ti y obrar en cada uno de tus hijos Señor suplicamos Señor que nos enfoques cada día de una manera nítida y precisa y completamente alineada con tu palabra en todo lo que tengamos que hacer y emprender en el nombre de Jesús gracias por todo Señor muchas gracias amén el Señor nos bendiga